Cuando el Estado se va de los territorios aparece la violencia horizontal y las organizaciones de la iglesia, las organizaciones populares, los clubes de barrio, todos los que tenemos vida comunitaria en los territorios, lo que impedimos es que esa violencia horizontal avance. ¿Me dejas terminar, por favor? Después, si querés. No, no estoy mintiendo, no estoy mintiendo. Perdón, diputada Lemoyne, continúe, señor Ramajo. Que en una ciudad como la mía, Rosario, lograr que una sala de teatro o un taller en una biblioteca popular rescate a un pibe de un barrio de la periferia, o preferimos cerrar los teatros, las bibliotecas y que ese pibe trabaje en un búnker para después ir a buscarlo, reprimirlo, torturarlo y asesinarlo comparado a una nueva ley de obediencia de vida. Diputados y diputadas, escuchen la voz de su pueblo, escuchen la voz de los artistas, que por lo general son la conexión con ese pueblo que siente. El país al borde de un estallido se ha cerrado el primer mes con 25%, es un logro verdaderamente enorme. Decenas de personas en Buenos Aires buscan alimentos entre la basura para poder sobrevivir frente a la creciente inflación que se vive en el país. El caso de mi amigo no te alcanza la plata, con la mínima, yo creo que él coma con la mínima, a ver si él come un día, con lo que yo cobro todo el mes, él come un día. O se ponen los pantalones largos para que los argentinos estemos mejor, o el mercado nos pasa la factura. Nosotros de ninguna manera vamos a habilitar políticas que generen un desastre, por lo tanto, nosotros, la austeridad es no negociable y los daños que sufra la población en profundidad y en tiempo están del lado del Congreso en si hace las cosas bien o si se dedican a hacer fulbito para la tribuna. El proyecto de ley dice que se elimina como objetivo prioritario el autoabastecimiento de combustible, o sea, al revés, usted dice que hubo un problema que faltó combustible y la ley que quieren que se vote dice que se puede exportar todo. Faltó, faltó. Sí, sí, faltar, faltó, pero si se puede exportar todo, o sea, vender al exterior, va a faltar más. O sea, ¿qué sentido tiene votar eso? Estamos trabajando sobre el tema, todos los temas son uno atados con el otro, así que... No, por eso, pero puntualmente de esto le pregunto, ¿qué sentido tiene promover que vendan toda la nafta al exterior? No, eso se está trabajando y se va a trabajar en el recinto, va a hacer eso. De que asumió este gobierno, nosotros iniciamos una ronda de las ollas vacías en el Ministerio de Capital Humano para el pedido de una mesa de trabajo, una mesa de diálogo con la ministra Sandra Petroverde. Como no nos llamaron para una mesa de trabajo, por eso nos tuvimos que acercar acá. El brutal descontrol de los precios de los productos de la canasta básica, eso ya lo estamos sintiendo en los barrios populares. Hoy los estatales nos movilizamos en todo el país, en toda la Argentina, para enfrentar el ajuste y el intento de desguace del Estado que está llevando adelante el gobierno nacional. Queremos hablar de aquello que no quieren que hablemos, que es de salarios y jubilaciones. No puede ser que se quite el subsidio al transporte y a la energía, que nos aumenten el tren, el colectivo, que además aumenten las tarifas de la luz, del gas, del agua. Mientras tanto los salarios se mantienen congelados y las jubilaciones no tienen aumento. Javier, sí la vemos, la estamos viendo, es en la calle y no vamos a parar de estar hasta que no recuperemos todos nuestros derechos. Nosotros venimos en paz, entonces tratamos de ser lo más cuidadoso y para cuidarnos nosotros también. Tratamos de respetar el protocolo antipiquete. El 24, paro general y movilización de estatales en toda la Argentina. Nos sumamos a las convocatorias que hicieron las tres centrales obreras, para poner de manifiesto que no queremos que nos gobiernen por decreto. La CGT promete llenar la plaza frente al Congreso y todas las calles, junto con organizaciones sociales. ¿Les va a hacer cumplir el protocolo? El protocolo es permanente, todos los días, en todas las marchas, en todo momento. Modificación de la ley de sociedades para que los clubes de fútbol puedan convertirse en sociedades anónimas. Si hay socios que en su club deciden, que como ven por televisión, que todos los clubes de fútbol del mundo andan bárbaros y son sociedades anónimas, ellos dicen, yo quiero que mi club voto para que traigamos a alguien que invierta y que haga las cosas profesionalmente, porque quiero ganar. A mí me gusta el modelo inglés. ¿Sociedades anónimas? No les va mal, ¿eh? Tienen un espectáculo de... Javi, nos vamos a pelear ahí, ¿eh? La pregunta es, ¿quién lo financia? ¿Cómo se financia? O sea, podría ser Boca comprado por un capital árabe, o River comprado por un capital francés. ¿Y vos seguís siendo de Boca? Sí. ¿Y a vos qué carajo te importa de quién es? ¿Si le ganás a River 5 a 0, campeón del mundo y todo? ¿O preferís seguir en esta miseria que tenemos cada vez fútbol de peor calidad? Dale. ¡Es un momento inédito! ¡Argentera campeón del mundo! ¡Argentera campeón del mundo! Yo estoy bastante triste porque el Chelsea dijo que quería comprar seis clubes. Independiente no lo puso, lamentablemente. Pero, ¿eso qué es? ¿Capital que entra? A ver, ¿por qué la Argentina no va a hacer lo que pueden hacer otros países que entran 3.000, 4.000, 5.000 millones de dólares para generar las mejores escuelas de fútbol del mundo? Empresas administrando clubes que tienen estrategias hasta que utilizan inteligencia artificial para cada vez mejorar su calidad de competencia. Estos tres personajes se lo quieren agarrar para ellos. Estos tres personajes quieren privatizar el club. Estos tres personajes quieren que el club atlético Boca Junio sea el primer club privatizado de nuestro país. Y no nos van a dejar votar nunca más. Muy buenas tardes, noches. Bienvenidos. Esto es Argentina Política. Cristian Ciminelli, ¿cómo estás hoy? Muy buenas tardes, noches. Déjame, antes de empezar, mandarle un saludo a la gente de La Rioja. Acabo de llegar, estuve en el Festival de la Chaya en San Agasta. Impresionante. No se pierdan la Chaya en La Rioja. Pero lamentablemente hay que hablar de cosas más feas, ¿no, Carlita? Sí, la verdad es que estamos en una semana de definiciones. Hay que ver si esas definiciones llegan en estos días, que es lo que quiere la Libertad Avanza puntualmente en el Congreso, o si se tienen que demorar hasta la próxima semana por falta de consenso. El presidente de la nación se fue para Davos y acá dejó, por lo menos, una situación bastante confusa. ¿Qué dicen diputados? Y recién me mencionaban desde La Libertad Avanza. Nosotros no estamos aceptando cambios. Lo que estamos haciendo es mejorar junto a otros bloques el proyecto de ley. Para mí esos son cambios. Pero bueno, ellos no lo toman así. ¿Y qué es lo que dicen? Más allá de los comunicados que están saliendo por estas horas, diciéndole al gobierno que tiene que aceptar modificaciones y que parecieran frenar un poco el avance de la ley, ellos quieren lo antes posible, si puede ser esta semana muchísimo mejor, tener el dictamen de la ley Omnibus, que solamente tuvo cuatro jornadas de exposiciones en el Congreso, y si se puede, también avanzar lo antes posible con la media sanción en la Cámara de Diputados. Igualmente el presidente tuvo tiempo para andar retuiteando y comentándole a cuentas que se hacen pasar por las del gobernador, que solo tienen el nombre del gobernador Axel Kicillof. Era una cuenta fake, básicamente, de parodia, y el presidente pensó que era en serio y le dedicó una parrafada a una respuesta sobre economía. Y no solo eso, sino que después etiquetó al verdadero Axel Kicillof sobre el tuit que él mismo había hecho, y después compartió una nota de Clarit en donde decía que esa cuenta era fake, y el propio presidente dijo, sí, era fake, pero bien lo podría haber dicho el original, así que vale igual. Un insólito realmente horas antes de partir para Daos. Uno se imagina que el presidente tenía que estar preparando el viaje, no sé, pensando qué iba a decir, articulando con la canciller, con el jefe de gabinete. No, estaba en Twitter. Estaba en Twitter. Qué mal le hacen las redes sociales a los presidentes. Dejemos de tuitear tanto, sobre todo Javier Milei en esta, se estuvo enredando solo un papelonazo, un papelonazo absoluto, también en un día donde se conoce que cada vez es más caro alcanzar una situación que te saque por debajo de la línea de la pobreza, o sea, cubrir la canasta básica en la República Argentina, y el presidente haciendo pavadas en las redes sociales. Vamos a estar conversando hoy con Artemio López, que nos viene a visitar para charlar un poco de cómo está el mapa en la República Argentina. Ya tenemos un mes de gobierno de Javier Milei, tenemos indicadores económicos, tenemos indicadores sociales, y también hay varios estudios de opinión que, bueno, todavía hacen que el presidente diga, yo tengo un respaldo de parte de la sociedad, pero vamos viendo que ese respaldo va cayendo poco a poco, así que vamos a estar analizando todo eso con Artemio. Me interesa lo de los números con Artemio, porque al presidente le hacen una especie de diario Grigoyen diciendo que tiene una imagen altísima, con datos dudosos, entonces va a estar bueno que Artemio traiga alguno para contrarrestar, a ver si es cierto que la imagen del presidente Javier Milei supera el 63%, cosa que el presidente retuitea en redes sociales. Pero hablaba de la situación económica, nos visita Daniel Menéndez, referente de Barrio de Pie, porque hoy movilizaron a la Quinta de Olivos, dicen que sus ollas están vacías, que ya no le pueden cocinar a la gente, es decir, que hay menos gente comiendo en los comedores que tiene Barrio de Pie, estuvieron en Olivos, y hay algo preocupante, porque dicen del gobierno, silencio absoluto, no nos escuchan. Bueno, esperemos que con la movilización que hicieron hoy, los escuchen finalmente. Sí, porque habían marchado ya al Ministerio de Capital Humano, que conduce Sandra Petovelo, ni noticias, marcharon al Hotel Libertador, donde, si hay algún desmemoriado, estuvo viviendo el presidente de la nación durante meses, y todavía no sabemos cómo es que costeó los gastos de un hospedaje tan coqueto, y tampoco pasó nada. Entonces, tenían pensado movilizar mañana a la Quinta de Olivos, sabían que el presidente se iba a ir para Davos, y por eso decidieron adelantar esta manifestación en Olivos para hoy. Veremos y charlaremos con Daniel Menéndez, a ver si esto tuvo algún tipo de repercusión, porque hay ruidos, en este caso el de la panza, que es muy difícil de ignorar, ¿no? Diría prácticamente imposible, y es uno de los grandes desafíos de este gobierno, que de momento yo los veo como diciéndole a Milley, si no me aprueban todo el paquete bomba que mandé, el país no sale adelante por culpa de ustedes, políticos casta. Y los socios en el Congreso de Javier Milley le dicen, si todo el paquete que vos mandaste no sale, es porque vos no quisiste negociar. Nadie se está haciendo cargo y nadie se quiere hacer cargo del ajuste que va a venir en la República Argentina, pero lo cierto es que los dos sectores que fueron juntos en las elecciones del año pasado, parecieran ir caminando hacia el mismo destino, ¿no? Y un día de más visitas en Argentina Política, porque viene Claudia Bernaza, exdiputada y referente de la organización Chicos del Pueblo. Estuvieron hoy representantes de Chicos del Pueblo, estuvo Manuela Mendy, en las comisiones de diputados que se abrieron hoy para que los perjudicados y perjudicadas por el DNU y por la ley Omnibus, básicamente 47 millones de argentinos, puedan hacer oír su voz. Hubo muy poquitas a favor, muchísimas en contra, Chicos del Pueblo fue una de ellas, así que vamos a hablar con su referente que nos va a visitar hoy en Argentina Política, a ver de qué manera se puede encarar la resistencia a este DNU, porque dijeron en la comisión de hoy que hay dos opciones, o esto se aprueba y se le da el control del país al grupo más concentrado y que es dueño realmente de la Argentina, en perjuicio de todo el resto de la sociedad y creando caos social, eso lo dijeron, o se rechaza de plano. Bueno, vamos a ver si entre alguna de estas dos opciones tal vez haya alguna intermedia, como venimos diciendo, como dijeron hoy en el pase con Nicolando, que es que se apruebe con modificaciones. Bueno, ¿qué modificaciones? ¿El gobierno estará dispuesto a aceptar esas modificaciones? Mejoras le dicen. Mejoras. Sugerencias fueron en un momento también. Sugerencias, sugerencias. Va a ser importante porque además acaban de tener tiempo para explayarse y contar, y para que nosotros podamos desmenuzar tanto la ley como el decreto, porque hoy en la comisión, en el plenario de las tres comisiones en la Cámara de Diputados no tuvieron ese tiempo. Siete minutos nada más, y a los cuatro te avisaban. A los cuatro, quien estaba comandando la comisión te decía, van cuatro minutos. Entonces te cortaba el hilo de lo que venías diciendo. Es que había una lista de invitados larguísima, 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 porque pensemos que La Libertad Avanza no quería que vayan representantes de la sociedad civil a exponer en diputados. Solamente quería que vayan funcionarios. ¿Qué pasa? Unión por la Patria dijo, no, nosotros necesitamos preguntarle a la gente afectada qué es lo que sucede. Entonces le dijeron, está bien, invitemos. Invitaron a un montón de gente y concentraron todas las exposiciones en un solo día, cosa completamente imposible, porque nadie va a poder sostener una idea en tan poco tiempo. Así que va a estar bueno que lo podamos explayar acá. Y si te parece, repasamos algunos puntos sobresalientes de lo que fue esta jornada, que sigue siendo bastante extensa en la Cámara de Diputados, en el plenario de comisiones, a la espera de la firma del dictamen. Dale, vamos. Y finalmente, voy a hablar de Venegas Lynch. Recientemente, el señor Venegas Lynch, referente del actual gobierno, dijo públicamente, vamos a sufrir. Creo que equivocó la persona del tiempo verbal. No es la primera persona, sino la tercera persona del plural que debió usar. Lo que quiso decir es, van a sufrir. Los sectores económicos que él representa y que beneficia a este gobierno y la clase a la que pertenece, no van a sufrir. Son los que siempre ganan o nunca pierden. Los que van a sufrir son los trabajadores formales e informales, y en particular los estatales, los jubilados y el pueblo en general, agravado todo esto por el avasallamiento de derechos laborales, frutos de conquistas históricas. Bueno, tiene razón Alberto Kornblit, ¿no? Investigador del CONICET, que parece una diferencia mínima, pero no lo es, porque Alberto Venegas Lynch, hijo, tiene más de 80 años, pero es hijo, dijo, vamos a sufrir, pero hay que atravesar esto. Bueno, permítanme dudar de que Alberto Venegas Lynch, hijo, vaya a sufrir alguna de las consecuencias de las políticas de gobierno. Más bien todo lo contrario, parecen ser muy beneficiados. Entonces, estuvo bien en señalarlo, en realidad van a sufrir. El resto, el resto. Él no va a sufrir nada. No, no, para nada. Y de hecho, uno ve las chicanas de los libertarios de las redes sociales y es como, pero más vale que esas personas tal vez a las que ellos quieren chicanear con, ah, mirá, se queja, pero los que importan acá son los que están debajo de todo, que donde se caigan no tienen más abajo, ¿sí? Y realmente va a ser una situación súper desesperante. La clase media puede dejar de darse lujos, puede dejar de darse, paz, lujos, gustos también, puede empezar a ajustarse, pero va a llegar un punto en que vamos a encontrar, y ese punto no está muy lejano, personas que no tengan más espacio dentro del sistema que está proponiendo Javier Milei. Y ninguno de ellos forma parte de este gobierno. Absolutamente. Santiago Mitre, director de Argentina 1985, entre otras películas muy reconocidas, fue otro de los expositores que estuvo en la comisión y habló sobre el cine argentino. Dijo que los últimos años del cine argentino fueron la década dorada que no se hubiese podido hacer cine de tanta calidad y que se exporta al mundo y que reconocen a Argentina en el mundo, y él lo puede dar como testimonio porque él ha viajado mucho y le reconocen a él mismo el cine de nuestro país. No se hubiese podido dar esto sin una ley que financia el cine. Y le dijo, el Inca no le saca plata al Estado, simplemente queremos que se mantenga la ley que permite que el cine argentino se financie. Todos aquí admiramos a Ricardo Darín, pero no sé si todos saben que Ricardo Darín es admirado en todo el mundo y eso es porque nuestro cine se exporta. ¿Existirían las películas de Darín, de Morán, de Suárez, de Roth, de De la Cerna y de tantos otros si no hubiese existido una ley de cine que propulsó y sostuvo una cinematografía a lo largo del tiempo? No. Eso que viví yo el año pasado seguramente lo vivió Damián Cifrón con su película Relatos Salvajes que fue un éxito nacional e internacional enorme con público y premio por todos lados y algunos años Juan José Campanella con El secreto de sus ojos que llevó a ganar el Oscar cuya admirable productora Vanessa Ragone está acá conmigo o La Historia Oficial o Camila de María Luisa Benberg un poco antes y hay más. No sé si lo sabían pero Argentina es el país que más nominaciones al Oscar tiene en la región. ¿Por qué sucede eso? Porque es una ley de cine que sostiene y fomenta la existencia de un cine argentino. Bueno, parece mentira que haya que defender lo obvio, ¿no? ¿Por qué alguien querría atacar al cine argentino que tantas satisfacciones ha dado a lo largo de la historia? Es insólito pero evidentemente ahí va el meollo de la cuestión. Ellos no vienen por una transformación económica porque literalmente como decía Santiago Mitre el cine no le saca plata al Estado no es con la tuya que se financia el cine argentino vienen por una transformación simbólica el cine es la identidad es parte de la identidad argentina y ellos han venido a romper eso me acuerdo de cuando dijeron San Martín no es el padre de la patria de ahí a todo lo que dijeron en adelante es calar hondo en la cultura del pueblo argentino entonces claramente enmascarados en una teoría economicista vienen por el alma que era algo que había dicho Margaret Thatcher también dijo que no existía la sociedad y que ella iba por el alma de los británicos y lo terminó haciendo bueno evidentemente acá también intentan lo mismo es peligrosísimo sí sí pero además es una forma de desconocer lo que pasa en el resto del mundo los países protegen a sus industrias protegen sus producciones protegen el agro protegen a su economía en este caso no entonces uno lo que tiene que entender es que lo que están buscando es una extranjerización absoluta de todos nuestros recursos bajo la lógica también de bueno si sos bueno tenés que competir y si competís y perdés porque no eras tan bueno como pensabas bueno no funciona así porque el resto del mundo se protege a esas industrias y acá también tiene que suceder lo que decía recién Santiago Mitre de las nominaciones que tiene la República Argentina al Oscar de lo reconocida también que es a nivel mundial digo se han hecho versiones de películas que han surgido de nuestro país en el caso de Nueve Reinas por ejemplo que es un exitazo absoluto todo eso es posible también porque constantemente se están fomentando con éxitos las nuevas producciones los nuevos talentos y eso quiere romper Javier Milay que además también forma parte de una tarjeta de presentación de la República Argentina absolutamente y no solo con éxito porque es interesante eso porque la industria y el hacer artístico se basa mucho también en las experiencias fallidas uno tiene que poder equivocarse para ir desarrollando y mejorando su lenguaje porque el arte en definitiva es encontrar el propio lenguaje de cada uno y cómo vas a encontrar tu propio lenguaje si no podés experimentar y cómo vas a experimentar si no tenés recursos entonces ponerlo todo en un número de una planilla de Excel deja de lado un montón de cosas y hace muchísimo daño es impresionante realmente pero bueno evidentemente van por eso van por ese cambio de raíz del pueblo argentino y hay que ver si el pueblo argentino está lo suficientemente firme como para impedirlo y para que no lo logren Enrique Viale abogado ambientalista porque la comisión de hoy fue abierta a un montón de ramos Claro a todos los afectados por esta ley ómnibus que recuerden ustedes no pasa por ninguna de las comisiones que debería pasar para enfocarse en cada uno de los temas recién podría haber tranquilamente pasado por el área de cultura Exacto también hay un área de niñez ahora la comisión de ambiente debería estar tratando todo esto la de educación la de justicia hay un montón de comisiones por donde no está pasando entonces las personas que están en asuntos constitucionales legislación general y presupuesto y hacienda tienen que ser especialistas y escuchar absolutamente a todos los expositores de todos los temas por eso tenemos tantos picaditos variados sobre las temáticas en este momento Bueno en el tema ambiental fue el abogado Enrique Viale y fue muy interesante su exposición porque le puso nombre y apellido a los beneficiarios de el DNU y de la ley ¿Seremos nosotros? ¿El pueblo argentino? ¿Sabes que me...? ¿No? Jodeme ¿Estás seguro? No, son otros apellidos No es sin Minnelli ni Pelliza no son beneficiarios pero capaz hay otros apellidos que te suenan ¿Sos familiar de Elstein vos? No Ah, bueno pero este sí ¿Mauricio Macri? No No ¿Toto Caputo? No Bueno de la Barrick Gold algo tenés que tener Creo que no ¿No? Bueno porque ellos son los beneficiarios Mirá ¿Saben Eduardo Elstein? Ese donde el presidente está alojado o estaba alojado hasta hace poco el padrino del presidente de la nación es dueño de Cresud el mayor terrateniente de Argentina casi un millón de hectáreas tiene ¿Sabe cuánto desmontó ya Cresud Eduardo Elstein? Y el que pide que se cambie la ley de bosque a su medida como tiene el proyecto de ley Omnibus 120 mil hectáreas ya desmontó 6 veces la ciudad de Buenos Aires ¿Sabe cuánto en su finca los pozos en Salta tiene para desmontar que está protegido por la ley de bosques? ¿Sabe cuánto? 150 mil hectáreas más que si sale esta ley los va a destrozar a medida Eduardo Elstein otro beneficiado Mauricio Macri Mauricio Macri a través de Sogma Fincayuto ya desmontó 6 mil hectáreas y está pidiendo recategorizar en zona amarilla que es lo que se quiere cambiar 10 mil hectáreas quiere desmontar y este proyecto se lo hace a medida a Mauricio Macri Otro Luis Caputo Ministro de Economía de la Nación Actual ya desmontó 500 hectáreas en el departamento Copo en Santiago del Estero y tiene miles de hectáreas para desmontar el Ministro de Economía Actual Glaciares lo mismo Glaciares Ley de Glaciares pretenden avanzar sobre estos ecosistemas y la reforma tiene nombre y apellido de Barrick Gold que lo viene pidiendo hace años tal cual está escrito lo escribieron los abogados y abogadas de Barrick Gold el cambio en la Ley de Glaciares Bueno, el costo a nivel ambiental que implican todos estos cambios es inconmensurable directamente y aparentemente para eso vinieron para llevar a cabo esto sin que les importe el resto de la población y nada de tiempo tuvieron para exponer es realmente preocupante que para temas que demandan cierta complejidad se les dé tan poco espacio a quienes tienen que exponer porque son los que después le permiten a los diputados y a las diputadas tener argumentos para formar sus ideas y de ahí también sacar una conclusión a la hora de votar así que de todo esto vamos a estar charlando en un ratito también la tenemos hoy a Flor Gutiérrez viene Manu Rodríguez vuelto de las vacaciones para hablarnos del deporte y mirá es hora del mensaje uy viene el mensaje llegó un mensaje vamos al mensaje señor Franco Formoso muy buenas tardes ¿cómo le va? muy buenas noches Carla Pelliza muy buenas noches Cristian Ciminelli hoy de venido en un galán bueno muchas gracias hoy no está vestido de doctor no, hoy no estoy vestido de doctor me puse un cacho sacardi para recibirlo a usted Franco Formoso qué bien que le sienta hoy es Clark Kent y cuando es doctor es súper amor exacto tiene dos personalidades hoy tenemos un mensaje muy claro todo el fin de semana se habló demasiado sobre qué Joraca pasa con los perros de Milley por qué no van a la quinta qué es lo que está pasando cómo lo va a tener ahí adentro cómo va a modificar la quinta de olivos para que vivan los cuatro caninos de Milley Murray, Milton Robert y Lucas me los acuerdo de memoria bien qué pasa con ellos resulta que ahora no van a tener tanta libertad pese a que el presidente es amante de la libertad pero viva la libertad porque no los van a tener corriendo por la quinta de olivos como uno suponía mirándolos va a tener a ver los va a tener en una jaula bastante encerraditos está buena la libertad la están armando la están armando y adentro de una habitación de la quinta de olivos están armando jaulas para los mastines son caniles para los mastines con aire acondicionado igual sí eso vamos a hacer hincapié ahora porque claro tiene una reja que en mucha libertad no tienen los perros a ver para para entonces están en una habitación y adentro de la habitación hay segmentos más chiquitos todavía con rejas exacto una habitación rejada dentro de una habitación ahí van a estar los perros más chiquito que el mundo ambiente para los perros la verdad te digo que haya ganado Miley las elecciones es un suplicio porque ahora van a estar encerrados pero ojo al dato que mostró Cristian porque efectivamente sí tienen un aire acondicionado mira mientras vos a vos te piden sacrificio porque no hay plata a los perros de Miley les ponen aire acondicionado y dicen una frase que inmortalizó en su momento Roberto Navarro que es te toman por boludo te toman por boludo tienen aire acondicionado ahora ¿no será esta una maniobra de Javier Miley para que los perros no lo dejen como lo dejaron en su brazo? mira ¿cómo lo dejaron? a que no te acordás enyesado porque los perros de Javier Miley atacaron hoy presidente de la nación te vamos a contar todo lo que tiene que ver con la mudanza de los perros a la Quinta de Olivos y por qué atacaron a quien es su padre ¿por qué los hijitos de cuatro patas atacaron al libertario? ah bueno pero se viene picante se viene con todo muchas gracias Franco Formoso en un ratito vamos a meternos con todo esto nosotros ahora nos vamos a meter en la actualidad vamos a hablar de economía vamos a hablar de política vamos a estar con Flor Gutiérrez vamos a estar con Artemio López después de este informe o se ponen los pantalones largos para que los argentinos estemos mejor o el mercado nos pasa la factura nosotros de ninguna manera vamos a habilitar políticas que generen un desastre por lo tanto nosotros la austeridad es no negociable y los daños que sufra la población en profundidad y en tiempo están del lado del Congreso en si hace las cosas bien o si se dedican a hacer fulbito para la tribuna mientras que le arruinan la vida a los argentinos como han hecho en los últimos cuarenta años sin duda un país al borde de un estallido la inflación venía viajando a un ritmo de un 1% diario en la primera semana de diciembre después aceleró a 1.2 eso significaba que íbamos a terminar el mes en torno al 45% es más a la tercera semana ya los precios venían 30% arriba y que verdaderamente se haya cerrado el primer mes con 25% es un logro verdaderamente enorme decenas de personas en Buenos Aires buscan alimentos entre la basura para poder sobrevivir frente a la creciente inflación que se vive en el país no te alcanza la plata con la mínima yo quiero que él coma con la mínima a ver si él come un día con lo que yo cobro todo el mes él come un día básicamente esa aclaración para tener una idea de montos la evaluación actual de de los activos de las acciones del FGS es aproximadamente aproximadamente hoy de 5.500 millones de dólares el proyecto de ley dice que se elimina como objetivo prioritario el autoabastecimiento de combustible o sea al revés usted dice que hubo un problema que faltó combustible y la ley que quieren que se vote dice que se puede exportar todo faltó si si faltar faltó pero si se puede exportar todo o sea vender al exterior va a faltar más o sea que sentido tiene votar eso estamos trabajando sobre el tema todos los temas son uno atado con el otro así que no por eso pero puntualmente de esto le pregunto que sentido tiene promover que vendan todo la nafta al exterior no eso se está trabajando y se va a trabajar en el recinto bueno no me está contestando Sago si no no te estoy contestando maestro pero usted está muerto no está muerto explíqueme por favor se lo pido pero estamos hablando como hombres como seres humanos no te va a contestar vení pero no te va a contestar pero no me va a contestar es un voto vení se viene y ya estamos aquí en nuestra primera mesa de Argentina Política le damos la bienvenida a Flor Gutiérrez buenas tardes Flor, ¿cómo estás? ¿cómo les va? buenas tardes todavía, ¿no? sí, creo que todavía son tardes Agusa Redondo, ¿cómo vamos? buenas, ¿cómo andan? muy bien Artemio López, ¿cómo le va? bienvenido bueno, muchas gracias muy bien todo bien todo en orden ¿sí? qué bueno todo dentro de la entrevista seguro y un poquito más, ¿no? todo dentro de la entrevista y un poquito más bueno, ese es el condimento de esta nueva travesía en el desierto que estamos llevando ¿alguna vez viste un proyecto presidencial así? no como el que estamos teniendo ahora no, bueno ¿por qué? he visto proyectos neoliberales desde la dictadura en adelante de hecho nosotros sacamos un libro junto con Amado Vudú varios autores que llamaba Javier historizando a mi ley desde la picana a la motosierra mostrando que acá el neoliberalismo no bajó cantando la marsellesa sino con la peor dictadura que tengamos memoria y luego las tres olas neoliberales que se sucedieron ya en democracia hasta llegar a esta cuarta ola de Javier mi ley así que bueno vamos a ver las tres olas son claras ¿no? Menem es un pájaro que dice Javier tiene patas de pato son distintos animales juntos bueno a ver me gusta ese punto de partida porque me parece que el ornito rinco ese bicho pega déjalo probé la verdad pero pasando de algo sin identidad ¿no? como fue el Frente de Todos claramente le faltó le faltó impronta o sea había distintos sectores pujando por comandar el espacio a esto que tenemos ahora ¿esto que tenemos ahora tiene una identidad marcada? ¿vos le ves? ¿hay una diferencia? o sea ¿deja de ser ornito rinco para pasar a ser efectivamente el 100% uno de los animales o sigue siendo un menjunje? no, no, no más allá del histrionismo del personaje que lleva adelante la función presidencial claramente es un paradigma neoliberal tradicional obviamente en otra fase de la Argentina pero están replicando lo que hicieron desde el 76 en adelante a otro ritmo con otra coyuntura pero provocando los efectos que más o menos uno esperaba de hecho en el estape hay una nota que escribimos antes de que se conocieran los datos los datos de inflación los datos de pobreza indigencia y no porque seamos muy inteligentes sino porque era tan obvio que se podía escribir tranquilamente anticipando lo que iba a suceder y hacia adelante bueno lamentablemente esto más allá de las cifras involucra a mucha gente después de un mes de gobierno Artemio ¿cómo está la imagen del presidente? porque viste que yo siento que le están haciendo una especie de diario de Yrigoyen en el que a él le venden que ha pasado antes también él usó datos en los debates de placas que retuiteó que andás a ver quién las hizo que no tenían nada me llegó una que estaba tenía una imagen que volaba ¿y cómo está eso? ellos son todas fake no importa las encuestas hay de todo tipo las encuestas es como las de Chiché de Viena no sabés que tiene a él siempre preguntan igual convengamos que después de ese debate presidencial todos pensamos que Javier Milay no tenía ningún tipo de chance y mirá cómo fue ¿no? es verdad también es muy engañoso hablé con Manuel Zunino un frecuente invitado de la casa y le pregunto che esto es una catástrofe debe ser vertical la caída me dijo hay caída pero hay un efecto relativamente paradojal un 80% de los que encuestan en la zona metropolitana capital creo que no en provincia de Buenos Aires pero el distrito es bastante poco relevante el 80% dice que sí que me va a impactar negativamente la política el 80% pero pero para cuando le preguntás qué opinión tiene sobre las políticas que él dice lo van a perjudicar una parte sustantiva bastante parecido a lo que obtuvo Milay en el ballotage y esto va a colación del comentario de Carla dice que bueno es un sacrificio que había que realizar esto hasta hace 10 días ¿qué me dice Zunino para complementar esto? esto se derrite muy rápidamente o sea estamos viendo que ese gap se va achicando 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 y se va apareciendo cada vez más a la base de la paso exactamente y a la base de la paso y al mismo tiempo que comience a predominar la opinión negativa también con respecto al programa económico pero todavía falta recorrido pero bueno esa es la circunstancia la imagen de Milay sigue negativa está con predominio negativo el otro día leía un informe interesante sobre redes que mostraba que ya incluso en redes sociales la imagen de Milay está casi 10 puntos de sobredeterminación de imagen negativa con lo cual bueno redes sociales que es su fuerte también está digamos soportando el vendaval de lo que son estas primeras medidas que son insólitas y falta que impacte la segunda medida porque cuando empiecen los aumentos de tarifa y si se llega a una nueva devaluación tras la devaluación que ya hicieron bueno va a ser imposible que no perfore ese piso del 30% que tuvo el núcleo yo creo lo mismo que vos hay que esperar Zunino me planteó que lo que veía es que eso existía pero se estaba achicando rápidamente ese gas vamos para no anticipar y para no hacer lo que hacen ellos que inventan una realidad que no existe digamos lo que es hasta hace 10 días era eso hoy ya habría que volver a verlo ahora han sido efectivos ellos en instalar la idea de que lo que está sucediendo en este momento ya sea la inflación del 25% ya sea el ajuste brutal que están incomandando que se viene es parte de pagar las consecuencias de lo que fue la fiesta como llaman del gobierno anterior y digo que fue efectivo porque primero que todavía hay como vos decís el 56% todavía aproximadamente bueno más de 50 pero está muy parecido está muy parecido bueno que todavía sostiene ese discurso y la verdad es que cuando uno escucha o habla en diferentes barrios incluso barrios muy populares son las mismas frases las que utilizan estamos pagando la emisión monetaria del plan platita del gobierno de Sergio Massa entonces han logrado instalar ideas lo que pasa es que después esa idea que vos lográs instalar la tenés que sostener por lo menos en los papeles un tiempo digamos no podés estar diciendo estamos pagando la fiesta el primer mes el segundo mes el tercer mes el cuarto mes ya el sexto mes la gente va a decir bueno cuando empezamos nosotros la matriz conceptual de esto la mejor además el liderazgo más potente en términos de instalación del neoliberalismo argentino que fue Menem al lado de Menem este es plastilina 2 o sea ustedes son chicos pero no saben lo que era el turco Menem el menem trucho le dice el turco así exactamente el origen conceptual de esto que vos señalabas es estamos mal pero vamos bien pero vamos bien por supuesto estábamos mal y finalmente terminamos peor pero en el medio hizo una reelección donde sacó más votos que en el origen en el 89 Menem saca menos votos una cantidad relativamente pequeña pero cuando dijimos bueno después de esto rifó toda la joya de la abuela saca menos no cambió el tipo de alianza le metió la alianza del neoliberalismo y construyó una mayoría que fue importante y acá no sé cómo la ves vos porque algo que se plantea siempre esta es una teoría que está por lo menos cuando una charla es el turco tuvo momentos difíciles donde parecía que no podía seguir hasta que logra la convertibilidad entonces si lo cascotearon ¿por qué no lo van a cascotear a Mila? y por eso Macri lo está apoyando ahora ¿cuál era la diferencia entiendo yo de aquel personaje con este? tenía estructura política o sea estaba el PJ y tenía experiencia Javier Milei creo que no gestionó ni un kiosco entonces y asumen una hiper y asumen una hiper que no es lo mismo que en una alta inflación y se come otra claro pero una cosa es y a partir de ahí estabiliza una cosa es asumir en una hiperinflación otra cosa es en un contexto de alta inflación que no es lo mismo son cosas como la hiper la está buscando él la está buscando Milei en el caso de Menem no fue así entonces y tenía cierto una estructura potente además era un liderazgo fuerte dentro del PJ ¿qué pasa con un tipo que no la tiene? porque que no la tiene y que se empecina en dinamitar todos los puentes con quienes podrían darle algún tipo de soporte sí sí pese a que ellos están ahí adelante diciendo todos los puentes empresarios y los puentes de los sectores de poder los cuida lo que dinamita son sus eventuales puentes políticos parlamentarios y ahí hay que ver qué es lo que quiere hacer con el Congreso porque evidentemente piensa que no lo necesita si no bueno son varios los que piensan eso dentro de esa coalición son varios no te olvides que según Macri había que tolerar una corte suprema por decreto para el neoliberalismo el parlamento y en general la democracia es un obstáculo y sí tienen que vencer resolver ver la manera buscar atajos el DNU más allá de la letra es un atajo una forma de decir señores nosotros no podemos gobernar ese semejante proyecto dependiendo de las voluntades políticas con el funcionamiento pleno del Estado de Derecho y el parlamento porque este proyecto es evidente que no pasa qué proyecto puede pasar con las características del que ofrece mi ley a la sociedad ahora con esto termino mientras discutimos el DNU la ley ómnibus el plexo de la política de mi ley sigue su curso licuación de salario licuación de jubilación de pensiones inflación descomunal un nuevo acuerdo con el fondo monetario eso ya está plasmado o sea en ese sentido el gobierno de mi ley está cumpliendo en parte los objetivos obviamente con un nivel de extorsión sobre el parlamento muy importante pero no construyamos la ilusión parlamentaria de la política la política tiene en el parlamento una dimensión pero no es toda la política y por abajo eso está corriendo a un nivel muy acelerado sí además de hecho lo que pasa en el congreso a ver si se aprueba este proyecto y se aprueba el DNU el caos va a ser total va a haber un sector que va a estar muy enojado ahora no va a ser me parece lo que que pase hoy en la comisión lo que estalle una crisis en la república argentina va a ser la economía y la economía se siente en el supermercado claro bueno ¿cuáles eran los temas en particular porque vos recién hablabas de que en esta encuesta medían los temas en los que se sentían más perjudicados pero sin embargo estaban dispuestos a tolerar ¿cuáles son esos temas? me imagino que tiene que ver con lo previsional con tiene que ver específicamente con lo económico en cuanto a medidas económicas o también medidas específicas que están incluidas o en el DNU o en la ley omnibus no están en realidad es la restricción socioeconómica lo que domina es la la visión de la opinión pública el DNU no lo conoce ni mi ley ni mucho menos la gente que efectivamente opina en una encuesta pero es claramente la aceptación pero se le llega el aumento de las prepadas a esa gente ¿no? eso es a lo que voy porque uno no lo conoce hasta que le llega pero no surge del conocimiento del DNU surge de la experiencia vivida eso siempre pasa ahora la restricción siempre es con perdón un decreto bueno no yo creo que eso hay que hacerlo hay que pararlo pero el anclaje final es sobre la organización social que se pueda disponer el conjunto yo creo que el debate bueno el paro ahora ya está es una gran medida eso es fundamental el debate en el congreso me parece que es para buscar un culpable a esta altura de la circunstancia ¿por qué? porque mi ley dice si no me aprueban todos los paquetes que yo estoy mandando ahora al congreso yo no voy a poder llevar adelante mi proyecto de país y lo planteo ayer si lo pudiera llevar adelante nuestro ingreso se triplicaría vaya uno a saber de dónde saca los números cómo inventa los números pero ya te está dando la idea para la gente que lo escuchó que sus ingresos podrían triplicarse los suyos y los del país si el congreso si la casta si la política acompañara el proyecto que manda Javier Milay entonces si no lo acompañan vos no vas a incrementar tus ingresos porque la política no quiere entonces ¿de quién es la culpa de no poder llevar adelante el plan de la política? ahora ¿qué le dice la política colaboracionista de Javier Milay? vos no vas a poder implementar tu plan porque no estás abierto a negociar entonces yo no te puedo aprobar el proyecto porque vos no querés negociar si vos hubieras negociado tendrías ahora gran parte de tu paquete de herramientas que estás pidiendo por el congreso entonces pareciera como que se está buscando eso ¿quién es el culpable de algo que creo que porque todo el mundo dice que está loco pero no es estúpido que sabe que va a ser difícil implementar? ¿y puedo sumar algo a lo que decís Jalita? porque tengo algunos textuales de la entrevista que dio ayer en Radio Mitre Javier Milay que básicamente lo que dice es el déficit cero para nosotros no es negociable si no se aprueba la ley lo que vamos a tener es menos recaudación porque como vos decías de acuerdos a la ley la recaudación se va a triplicar entonces vamos a tener menos recaudación el ajuste va a ser mucho más profundo el que tenemos que hacer por las dilaciones de los políticos que son todos tontos o se utilizó las tonterías de los políticos y lo que va a pasar es que el mercado nos va a pasar factura también se anticipa la futura devaluación o a la posibilidad de una futura devaluación porque ya es cierto el mercado nos va a pasar factura significa que y bueno acá los dólares se van a disparar incluso él fue un poquito más allá dijo no nos van a entrar inversiones que no entran inversiones significa que no entran dólares y por lo tanto ya también empieza a poner desde el Congreso los culpables también lo que va a pasar con el mercado lo que va a pasar con el dólar y en ese marco el mayor daño o el mayor sufrimiento que vamos a tener todos es que Milay dijo ayer y también lo había dicho el Toto Caputo cuando lo vimos acá en los anuncios si no se avanza el ajuste va a ser mayor ahora también te meten la posibilidad de una devaluación parece que se están anticipando o sea inteligentemente porque más allá de que nosotros lo creamos o no hay mucha gente muchos votantes de ellos que lo van a creer porque Milay gana gracias al enojo con la política pero se están anticipando lo que van a hacer porque ellos ya saben que es lo que van a hacer solo que intentando responsabilizar a otros hay que ver si les funciona porque una cosa es la estrategia que ellos así ganó no sé sí está bien ganó pero también ganó Villaruel diciendo que la inflación en tres meses iba a bajar dijeron un montón de cosas esto lo hemos hablado muchas veces era la campaña de Schrödinger decían una cosa y la opuesta y al que le llegaba le llegaba una y al otro le llegaba la otra que lo entiendo como estrategia ahora después de dos tres meses en el gobierno seguir echando culpas cuando vos vas a ir al supermercado y te vas a alcanzar cada vez para menos y no vas a decir no entiendo que mucha gente lo pueda decir ahora y que hay gente que va a decir era algún sacrificio que había que hacer siguiendo la línea Venegas-Lynch viste que el tipo te dice tenemos que hacer todo un sacrificio no va a hacer ningún sacrificio él evidentemente pero no creo que sea la mayoría y en algún momento debería suceder cierto despertar y ahí es donde metemos marzo por esto decía Agus las prepagas pero cuando empiece el colegio cuando empiece el colegio ahí te la quiero ver yo creo que eso finalmente no quiero dar por almorzarme la cena eso es un proceso y veremos cómo se puede ir administrando en términos políticos sindicales de los movimientos sociales porque esto no es una cuestión de puro espontaneísmo pero todo indica que los niveles de insatisfacción van a ir creciendo y que la responsabilidad que el gobierno intenta ahora diluir como dice Carla anticipando jugadas yo creo que eso es una estrategia finalmente las estrategias cuando se repiten se ritualizan y ya lo han resultó que una vez podés decirlo dos veces a la tercera y decís mira ahí ya está esto te boté a vos para que me la solucione pero pero es cierto que los niveles de estrechez económica van a impactar notablemente van a impactar además en la actividad económica eso de las inversiones ¿quién puede invertir en una economía que cae? o sea el REM dice el 2,8 3,4% de caída bueno es una restricción para la inversión lo que hay es un plan de negocio donde efectivamente tenemos que ver área por área quiénes son los beneficiados inicialmente pero en conjunto el país en este sentido no tiene perspectiva pero bueno una cosa es el diagnóstico la cuestión socioeconómica es otra otra cosa es la opinión pública ¿quién le pone la cara a eso también? no más allá de los funcionarios porque el otro día una cosa es ser funcionario del gobierno y evidentemente vas a jugar la línea estratégica que tracen pero generalmente también se nutren de actores secundarios externos al gobierno que validan su discurso sobre todo en los medios de comunicación y se van retroalimentando y vas buscando pisar ahí fuerte pero lo que yo vengo viendo sobre todo en canales que han hecho la campaña de Mireia directamente es hasta ex directores del FMI pidiendo medidas de la heterodoxia pidiendo aumento salarial y control de precios el otro día un señor Torres en la Nación Más decía comparto la estrategia ortodoxa pero a esto le va a hacer falta control de precios y aumento de salario o sea imaginate cómo será el nivel para que un tipo ex director del FMI esté pidiendo eso en televisión pero para ellos eso me parece casi hasta un orgullo vos fijate que después de cerrar el desembolso con el FMI director internacional Adorni dijo en conferencia de prensa el vocero presidencial muy contento es la primera vez que un gobierno le marca el rumbo al fondo digamos que es el que dice para dónde ir así que no sé si suena si es una crítica para ellos sí porque en realidad estamos partiendo de una lógica completamente desconocida para nosotros yo creo que lo estamos leyendo desde acá porque en definitiva lo que nosotros creemos entiendo es que al fondo le dio la motosierra y le dio el botón ¿no? para que apriete cuando sea necesario pero no sé si es la misma lectura que se hace del otro lado o sea eso lo vemos desde acá es un poco me parece lo que decías vos lo estamos viendo desde esta lógica y hay otra lógica que capaz se nos está escapando yo respecto a lo que decía Cris creo que también le reclaman a Javier Milei un programa de estabilización y a Caputo porque también desde el punto de vista económico lo que se observa es que se van anunciando medidas algunas sueltas otras parecen que buscan determinado camino que ya sabemos cuál es que básicamente tener un ancla fiscal muy fuerte y tener un deterioro de ingresos que permita una baja en la inflación pero mientras tanto dentro de lo que es un programa de estabilización económica como han hecho otros países que han sido más o menos exitosos le falta esa parte si querés más heterodoxa del programa o cómo va a acompañar los salarios o cómo haces para que una vez que corregís los precios relativos no se te sigan disparando los precios que no querés que se sigan disparando y empezar a actualizar los otros bueno todo eso que quizás es medio complejo el economista que quizás apoya muchas medidas de Javier Meleí dice me es incompleto este programa económico dame un programa completo varios economistas que han dicho esto no es un plan de estabilización estas son medidas para salir del paso pero un plan de estabilización no es y que era lo que le reclamaban a más a más y a todo el frente de todos le dijeron durante los cuatro años de gobierno no tienen plan no tienen plan no tienen plan no tienen plan bueno ahora no hay un plan sin embargo hay negocios que están haciendo gracias a que no haya ese plan hay un plan de negocio y el anclaje que yo veo único por lo menos el más importante es la restricción de ingresos familiares ese anclaje demostró ser débil finalmente o sea no puede sostenerse en el tiempo sobre todo partiendo del salario que estaban ya derramados por ello ellos sobredeterminan toda la estructura represiva la ponen arriba de la mesa muestran que efectivamente si no pudieran consensuarlo bueno tienen dispuesto también la posibilidad de actuar bueno de hecho Macri lo ha hecho o sea cuando veía que tenía problemas ha encarcelado dirigentes políticos los ha perseguido sin ningún problema esto parece ser que es una potencia más alta de lo que planteó la tercera o la neoliberal pero bueno los efectos son más o menos lo mismo acabamos de recibir noticias sobre los valores de canasta de pobreza 495 mil pesos para el lugar tipo 2 que es una referencia a ver veámosla ahí está mirá lo que observamos ahí y después ya lo hablamos con más detalles es por un lado la canasta alimentaria que fue lo que más aumentó 30% en orden de lo que vienen aumentando en promedio los alimentos esto es correspondiente al mes de diciembre fíjense en el incremento interanual del 258% así es o sea más alto que la inflación interanual que había sido del 211% en el caso de la canasta básica total que además de contemplar alimentos contempla otros bienes y servicios que son necesarios como indumentaria telefonía etcétera pero no contempla alquiler no contempla alquiler también tuvo una suba del 225% y mensual un incremento del 27% ambas canastas quedaron por encima del promedio de inflación del mes que fue del 25% y pasemos a una siguiente placa en donde vamos a poder ver cuáles son lo que necesita una familia tipo para no ser considerado un hogar perdón tipo de 4 personas para no ser considerado indigente en el caso de la canasta de alimentos o pobre en el caso de la canasta básica total si querés Artemio no 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 perfectamente ahí lo vemos 495.798 para un hogar metropolitano de 4 miembros bueno voy a agregar esto el salario formal promedio publicado por el Ministerio de Desarrollo Productivo lo pueden ver vayan a internet pídanlo en el momento en que esta canasta está operando es de 338 mil pesos formal privado promedio no hablemos ni de que más se repite ni la mediana es el promedio esa situación no tiene antecedentes de esa diferencia obviamente se va a ajustar va a haber paritaria eso va pero en este momento el salario formal privado promedio cubre el 60% del hogar de la canasta de pobreza y agrego otro dato y para seguir festejando el salario mínimo 156 mil pesos la canasta de indigencia 240 mil 679 que al principio habían dicho que se iba a negociar que se iban a juntar en el consejo del salario a principios de año seguimos esperando y ahora la idea es que se haga a fin de mes y todavía tampoco hay una certeza con eso y todo esto acompañado con ganancias de las grandes empresas hoy Ari Lijalada a la mañana en el pase mostró las ganancias de las grandes empresas gran editorial tenemos un recorte que no sé si lo podemos pedir porque hace acolación del aumento de alimentos el aumento de canasta de pobreza y lo que efectivamente tiene como correlato la ganancia empresaria vemos entonces a ver los datos que arrojaba nuestro compañero Ari Lijalada es criminal el aumento de alimentos y la rentabilidad extraordinaria que tienen estas empresas contra incluso una inflación extraordinaria si podemos ver la última placa perdón la última placa ahí lo van a ver la emisión monetaria fue el 84% el dólar ilegal en el último año subió un 196 el dólar MEP un 202 la inflación fue del 211 el dólar oficial con la devaluación brutal de Milley fue del 357% y los fideos aumentaron 420 el azúcar 421 y el arroz blanco 751 eso es rentabilidad extraordinaria lo que muestran todos estos números lo que muestran todos estos números y los números que les mostré al principio que son la rentabilidad de las grandes empresas es que no hay ninguna necesidad de la desregulación económica de la desregulación energética de los tarifazos de hacerlo como lo están pidiendo por lo menos en los balances de las grandes empresas claro ¿no? bastante claro ¿no? bueno siempre repito lo mismo pero a esta edad es permitido repetir le voy a repetir una frase de monseñores de cámaras decía cuando yo doy de comer a los pobres dicen que soy un santo cuando pregunto ¿y por qué son pobres? soy comunista ¿por qué son pobres? ahí tenemos una respuesta las hiperganancias empresarias el gran mecanismo es la inflación es un ducto eso de que la inflación nos perjudica a todos no es cierto porque es el peor impuesto sobre todo no, para esto no son ningún impuesto pero me acuerdo hasta una nota del año pasado del fondo que creo que la publicó Infobae que decía el Fondo Monetario Internacional dice que la inflación es producto de las ganancias excesivas de las grandes empresas lo dice el Fondo Monetario Internacional no está diciendo cuando ve la distribución del ingreso te das cuenta Macri que comienza con el ciclo inflacionario después de la firma con el fondo de manera plena al mismo tiempo la inflación se dispara la caída de participación de los trabajadores es enorme pasa de 52 con Cristina a 46 después bueno llega el ornito rinco y vamos a 44 no lo podemos parar la caída pero se detiene el ritmo y ahí en el medio ¿qué es lo que explica ese fenómeno? entre otras cosas la mega el el aumento descomunal de precios en el promedio y en particular alimentos y bebidas que es tremendo lo que está pasando no hay ninguna explicación bueno nosotros siempre siempre decimos que en el eslabón de las cadenas de valor si uno quiere para analizar los costos o cómo se forma un precio desde que sale de la producción hasta que llega a la góndola en esa cadena podemos marcarlo como un tren donde están los distintos vagones bueno cada uno tiene la capacidad de interactuar con los eslabones de esa cadena y viendo bueno cuánto es el precio que me pasas vos cuál es el margen que yo le agrego y en base a eso cuál es el precio en que yo vendo si se va trasladando a lo largo de la cadena para formar después el precio ahora el que nunca tiene la posibilidad de negociar ni el margen ni la capacidad de compra ni la capacidad de consumo es el último parte de la cadena que es el consumidor que cuando llega a la góndola no le queda otra opción que convalidar el precio porque una cosa es cuando estamos hablando de un determinado consumo no sé una ropa un pantalón algo que uno puede resignar a comprar y otra cosa es cuando vos vas al supermercado compras la primera marca pasas a la segunda marca comprabas carne vacuna pasas a comprar carne aviar pasas a comprar carne de cerdo entonces empezás a cambiar tus hábitos de consumo cada vez más hasta que bueno llega un momento que o no compras más o empezás a comprar fideo y tal unas marcas por eso son estos sectores que nunca pierden porque la gente el fideo va a comprar el arroz lo va a comprar no es que vos podés resignar ese tipo de consumo si por eso es tan importante el rol del Estado porque es el único que puede equilibrar la cancha entre estos grandes actores entre las empresas y el consumidor no hay otro para Javier Milei o para este equipo económico es el libre mercado nosotros decimos cuál es el poder de fuerza que tiene el consumidor frente a las grandes empresas bueno ninguno es el Estado el que tiene que intervenir un poco ahí para tratar de equilibrar la cancha lógicamente en el marco de economías que funcionan mejor o que tienen una macro un poco más ordenada y que ese proceso es más fácil nosotros tuvimos una sequía tuvimos una pandemia tuvimos un montón de cosas que nos distorsionó un poco la macro que también hay que acomodarla pero mientras tanto el Estado no es un actor menor al contrario es un actor preponderante bueno ley de góndolas todas las intervenciones están tan solo y si no sería para nada para que lo derogar vos derogarías algo que no sirve para nada 4.000 años de evidencia 4.000 años de evidencia exactamente bueno pero eso se está visibilizando porque yo ahora lo que estuve empezando a ver es en algunos minimercados así más de barrio que empiezan a denunciarlo no sé si estuvieron viendo que hay papeles en donde dicen bueno a mí el proveedor me está cobrando sí porque las puteadas se las comen claro un 70 o un 80% más hasta hablaban de un 100% de aumento en la sal por ejemplo estamos hablando de cosas muy básicas es esto que vos estabas comentando son consumos que no se pueden llegar a reemplazar por otra cosa claro y se está empezando a visibilizar ¿no? y hablan también de espero que esta situación mejore dando a entender que ellos también son en algún punto víctimas de estos aumentos y que obviamente tampoco tienen capacidad mucha capacidad de negociación a la hora de recibir el proveedor bueno estos son los aumentos tienen que llenar las góndolas no, no algo más que me parece que también es fundamental son las propias las propias empresas de supermercados o muchas veces algunos empresarios pymes sobre todo los que terminan después exigiendo o pidiendo que exista algún tipo de canasta porque se dieron cuenta que ellos se benefician con por ejemplo la propaganda de un programa Precios Cuidados Precios Justos o el que sea porque la gente lo elige y consume más y que al final terminan ganando también por cantidad y los propios supermercados que también exhiben los productos saben que la gente busca esas promociones y entonces están muchas veces ellos mismos diciendo che hagamos algún programa de referencia de economía porque también a nosotros nos sirve no solamente al consumidor así es no bueno y un poco la teoría que vos dijiste de que hay ciertas restricciones en el consumo bueno acá también la cuestión ¿cómo se llama? Serenolini Eduardo Serenolini Secretario de Comunicación ese dijo de que bueno no hay que tener vergüenza de no comer ¿usted se acuerda? sí, sí, sí cada uno restringe donde puede yo restrinjo en la vacación en Netflix y bueno y sé que comer una sola vez fuerte una vez fuerte puso dentro de todo ahí aflojó pero bueno atendé en vivo Artemio por favor quiero saber quién te llama pero bueno te van a ofrecer algo capaz no capaz que me llamo Eduardo había estaba charlando con un diputado del macrismo y me decía que lujas como a la gente los que están mal los que están abajo que se compran el paquete de arroz y a los humos por ahí compran un pedazo de carne cada tanto no les va a afectar esto está la lógica intentan entender por Dios no les va a afectar esto porque ya están acostumbrados tienen una una cultura de la supervivencia entonces si hoy comen los fideos y no pueden mañana van a ir y van a comprar el arroz y o sea como se amoldan a la situación ya está digamos van a buscar la caloría le permiten sobrevivir y ya está ¿sabes de qué barrio te lo está diciendo Gordi o? porque evidentemente no sé ahora no sé ahora pero de un sector del conurbano lo piensan así es impresionante con el presidente de la Rúa yo lo vi a contra ustedes ninguno de ustedes a ver ni siquiera refutarme porque pero por qué te vamos a refutar entonces había faltado era harina ajá faltaba harina faltaba harina y había hecho un viaje fue una charla larga de sopilantes pero bueno voy a contar esta parte porque tampoco contá todo ahora y había viajado a Santiago del Estero y no había harina entonces estaba refunfunea esto no puede ser no puede ser y voy al argumento pero claro y no no puede ser no porque uno en Santiago del Estero ellos hacen esas mezclas con harina y agua y se dan por comidos no normal mezcla con harina y agua bueno esa ideología funciona que es en crudo la matriz conceptual de esto que te abajo aguanta claro ya está abajo aguanta bueno no mereces tener un aire acondicionado no mereces te acuerdan exactamente quien era Fraga no merecemos tener un aire acondicionado la gente no merece vacacionar bueno pero esto es histórico el peronismo era la gente como se va a ir a Mar del Plata a vacacionar digamos no es de ahora históricamente vienen planteando que hay ciertos centros de sociedad que merecen ciertos beneficios y otros que no estaba pensando en lo de las vacaciones la caída se está viendo igual en la clase media en lo que tiene que ver con vacaciones porque están los números en Mar del Plata hoteles de 5 estrellas tenían 80% de ocupación el promedio de ocupación es de digamos el análisis que hacen en general de lo que fue la primera quincena de enero porque justo ahora aparece el recambio es un 70% de ocupación en hoteles y extra hotelera o sea en lo que son departamentos y casas es muy bajo en relación a lo que prevían antes pero además lo que más preocupación tienen en este momento en la costa no es que solamente tienen una ocupación del 70% sino que además la gente consume muy poco exacto por eso es el tema no te sale a comer afuera hay más gente que guita claro porque hay una caída pero no se consume una carpa va a haber 30 lucas 35 lucas una comida en cualquier restaurante promedio te dio un bodegón no bajas de 15 lucas per cápita por eso imagínate una familia de cuatro van con la heladerita la vieja helatota ya no hay más bueno pero vuelan los sándwiches milanes bueno es así es lo que está pasando hay caída de ocupación pero más caída cuando sepamos el consumo promedio por día si es que alguna vez lo dan vamos a poder comparar claramente lo que ya implicó la justicia y febrero va a ser peor si vos sabés que si yo te quiero preguntar brevemente en ese contexto donde estamos escribiendo todo esto estamos escribiendo lo que pasa en el congreso es fácil no que pasa con la dirigencia de este lado brevemente le dijiste brevemente cuando cuando tiene que salir la dirigencia a hacerse cargo de la movilización en la calle porque el 24 van a estar va a haber algunos hay algunos que hablan de resistencia otros que no pero no es una convocatoria de la dirigencia política si lo querés contestar ahora o lo querés contestar en un rato y te volví a quedarte no 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 contestamos en un rato yo me voy a quedar un poquito más después de la pero es una pregunta yo te dije fácil vos me estás jugando igual yo tengo una teoría que la voy a poner a consideración de ustedes que seguramente la van a mejorar o refutar que sería lo mismo en este caso bueno vamos a un corte en un ratito también Daniel Menéndez titular de barrios de pie que hoy marcharon a la quinta presidencial de Olivos va a estar acá conversando con nosotros se queda Artemio López y se quedan ustedes que ya volvemos con más Argentina Política y yo necesito saberlo todo Cristian quiero saber qué pasa con esos perros señor Francoformoso se quedaron con la intriga de qué pasó con los perros de Javier Milley por qué no están en la quinta y qué pasó por qué están entre las rejas guardias Cristian guardias gritan está Conan gritando guardias sí sí Conan desde el masa ya está gritando guardias por sus cuatro hijitos por Milton por Murray por Robert y por Lucas vamos a mostrar una foto de quiénes son los mastines que tiene Milley y por qué los quiere tanto tenemos una plaquita donde nos vemos ahí a Javier Milley con Milton con Lucas con Robert con Murray son lindos los chiquititos y por qué uno no se explica por qué la quinta de Olivos es tan grande si los podés tener en un sillón a los cuatro juntos por qué motivo es que Javier Milley no los lleva a la quinta de Olivos por qué motivo cuál es el problema que tiene el presidente de la nación para justificar que no estén en la quinta y haberse quedado un mes en el Hotel Libertador acordémonos de eso sin los perros sin los perros que esa fue la excusa de él estamos armando la quinta para los mastines esta es la razón supuestamente según Milley por la que los perros no fueron a la quinta mira los perros bien todo acomodado no, no todavía no pude mudar a los chicos ah, no no pudiste ah porque tengo un tengo un problema para bueno como eh hay parte de los materiales para reforzar las paredes que son importados no estoy estoy a la espera de que que nos dejen importar los materiales es decir una de las cosas que hicimos con la arquitecta es que digo que no se conozca la empresa con la que la vamos a hacer así no teníamos ningún tipo de privilegio y estamos en la cola como cualquier argentino de bien y lo pagaste vos como pagaste también el otro día el vuelo a Mar del Plata sí porque esas son cosas que que tienen que ver conmigo entonces me parece que no sé si viajé a Mar del Plata a ver a mi novia me parece que lo que corresponde es que lo pague de mi bolsillo y si yo tengo que hacer alguna modificación porque yo tengo hijitos de cuatro patas bueno digo también me parece que corresponde que lo pague yo de mi bolsillo y además eh la lo que estamos nosotros armando hace que digo después eh no no dañe a nada de la estructura con lo cual el día que que nos tenemos que ir desmonto y y no se generó ningún daño porque no digamos bien nada digamos esa sería la consigna bien supuestamente hay materiales importados que Milay no podía conseguir porque estaba en la fila como cualquier argentino de bien dice él porque le gusta remarcar argentinos de bien sí y sin embargo igual vimos en en las fotos que ahora vamos a mostrar a continuación que no hay tanto importado ahí es una reja básicamente una reja y unos perfiles de aluminio exacto lo que estamos viendo acá en el meme que el amigo Lich y Leiva nos hizo por ejemplo acá tenemos el tweet de la resolución de Milay para que los hijos de él sus hijitos de cuatro patas sus perros vivan en la quinta afortunadamente estamos avanzando en la construcción de los caniles ya pronto mis hijitos vendrán a vivir a la quinta de Olivos conmigo viva la libertad carajo y te muestra te muestra rejas en las que jaulas en las que los perros no van a poder salir y van a estar encerrados ahí uno y tuya para dormir quiero creer que de día lo va a tener en el campo recordemos que cuando vivía en el departamento había tirado un par de paredes y los tenía estaqueados en cada punta del living para evitar que se peleen entre ellos esos perros viven atados desde que nacieron los clonó para tenerlos atados los liberó para la foto del sillón nomás exacto ahora el muchacho dice todo el tiempo que con la plata de su bolsillo la verdad de qué dinero habla ¿no? porque hasta donde tenemos entendido fue diputado de la nación donaba el sueldo como sueldo de presidente no sé qué hará con el ingreso que le da la presidencia de la nación y después ¿de dónde sale la plata de su bolsillo? y no solo eso porque él recién en el audio que trajo Franco decía que cuando fue a ver a Fátima Flores a Mar del Plata lo pagó él de su bolsillo también ayer el gobernador de La Rioja Ricardo Quintela dijo que le constaba que habían gastado en todo el operativo para que se moviera mi ley a Mar del Plata el cuádruple o el quíntuple de lo que él gastó el año pasado para contratar al dispósito que fue una de las noticias que instalaron ayer en Twitter como si hubiese sido este año que la habían contratado bueno fue algo del año pasado con una situación completamente distinta de hecho la fiesta de la Chaya lo digo porque estuve en La Rioja y llegué hoy no se hace oficialmente este año justamente por los recortes que estaban llevando a cabo entonces si cuadruplicó lo que le habían pagado a la Aliexpósito el año pasado ¿de dónde sacó esa plata también para semejante operativo? y además que aprendan porque si en una provincia argentina se contrata a un artista argentino para impulsar y hacer crecer la industria en este caso de la música argentina y generar laburo argentino estaría bueno que tome ese ejemplo en vez de decir estoy importando rejas porque sos presidente de la nación lo que tenés que hacer es destacar la industria de tu país y comprar elementos de la República Argentina si tanto le va a molestar yo prefiero quedarme con la molestia que me genera que diga que todo lo que producimos acá es una porquería y que tenga que encerrar a sus perros con materiales de todos modos lo cierto es que más allá de que obviamente estamos en contra de que encierra a los perros de la manera que la van a cerrar parece que igual compró argentino así que bueno un puntito para mi ley que parece que compró argentino para hacer entonces ¿por qué se demoraba la... que aparte sería como 100 millones de pesos nadie sabe tampoco por qué estuvo un mes en el Hotel Libertador cómo se financió nadie sabe nada pero así van a vivir los matines mirá tenemos la foto que recién la pasamos un poquito tenemos ahí los obreros trabajando todo cerradito todo cerradito para que los perros no puedan salir entonces las redes sociales no te perdonan y se crearon memes memes en las redes sociales cuestionando el accionar de mi ley mi ley mis perros vienen a vivir conmigo viva la libertad carajo los perros de mi ley y hay un perrito atrás de la reja gritando guardia como decíamos hace un instante y tenemos otro meme en el que también hacen alusión a las rejas que dice los perros de mi ley y hay una jaula de pájaros y el perrito chiquitito ahí adentro y básicamente lo que van a vivir actualmente cuando vayan a la quinta de olivos van a estar encerrados recorremos Franco también que hubo un brujo que ahora se me fue el apellido pero está en el libro de Juan Luis González el loco que le dijo a mi ley que estos perros servían para armar un círculo de poder y que le daban el poder a él ellos los clones vivos y que después hablaba con el perro muerto o sea hay una especie también yo no sé que puede llegar a pasar en este lugar pero me imagino medio unos ritos ahí con mi ley en el medio emanando el poder de los cuatro clones de Conan que murió y que no acepta que murió todo demencial igual ojo porque van a estar encerrados pero miren chicos van a tener aire acondicionado tenemos ahí que está marcado en la foto un equipo una unidad interior saludos a mi suero que han instalado aire acondicionado por eso me sé los nombres exactos de la unidad interior claro que le va a dar frío para este calor que va a ser infernal ahora bien como dice Cristian ¿qué va a pasar ahí adentro? porque tiene estos cuatro clones y el perro que está vaya a saber uno dónde en la vía láctea ¿qué va a pasar con Milley? ¿qué va a pasar? ¿y por qué los tiene así con el aire acondicionado? y uno jode y encontrándose con con que los perros van a estar guardados y con frío dice bueno capaz que es para que no se enojen ¿cómo que no se enojen? ¿por qué? para que no se enojen los perros porque así le dejaron el brazo en el año 2019 le dejaron el brazo así lo dejaron con yeso con yeso sí él contó en ese momento hubo un episodio fueron mobileros al sanatorio Tamendi para cubrir el evento de que Javier Milley había sido atacado por sus perros aquí tengo tus cariñitos bueno tenemos estamos muy bien de producción chicos muy bien claro y él contó en diálogo con el 9 en su momento un programa de Daniel Gómez Rinaldi por qué fue el motivo por el que lo atacaron él quiso como siempre tergiversar la información como le pasó hoy respondiéndole a un supuesto a ese que no existió sí y esto fue lo que dijo mira cómo surgió el ataque estaban jugando estaban peleando te acercaste estaban comiendo cómo fue que sucedió esto no lo que pasa es que estaba Daniela en el living comedor y la parte esa en la que suele estar de ellos y nada como yo me quedé en uno de los dormitorios o sea se aglutinaron los cinco y bueno entonces cuando salí como se disputan quién digamos es el preferido digamos bueno se generó ese intercambio que bueno digamos o sea por estar en el medio digamos quedó mi brazo en el medio nada más o sea digamos pero pero básicamente digamos es muy ampuloso lo que se ve no digamos porque básicamente yo le decía al doctor que no me ponga así que yo necesito morder el brazo o sea ya sé usted mueve el brazo y justamente lo que yo quiero es que usted lo inmovilice nada más o sea por una cuestión precautoria y bueno nada así que ahora encima no me puedo cambiar la camisa estoy bastante fastidioso digamos o sea parezco además el náufrago estoy barbudo estoy absolutamente fastidioso conmigo mismo bien ahí cuenta Javier Willey por qué lo mordieron porque él estaba en el medio dice le quieren dar el cariño de padre y se disputan el poder entonces bueno él quiso como apaciguar el tema y lo mordieron le dejaron el yeso pesan 100 kilos ¿no? tenemos que decir eso son unas bestias son grandotes él se queja dice que claro que los mastines pesan 90 kilos que miden un 80 alto parado parece que son más alto que el presidente porque me parece que el presidente mide menos que un metro pata más grande debe tener calza calza 47 también no calza para mí qué sé yo eso es lo que ellos dicen 47 es un delirio absoluto bueno eso lo hablamos en otro programa porque ya es todo un delirio pero ¿sabes cómo se tiene que tener a un perro? ¿cómo? así como lo tenía Cristina Fernández de Kirchner mira libres uy a ver vamos a ver estuvo mucho tiempo está temblando y bueno y nunca tuvo cachorros porque nunca bueno nunca podía Catita nació en el fines del 2006 se le regalaron a Néstor el 25 de febrero del 2007 para su cumpleaños pero resulta ser que en el 2000 fin del 2007 2008 2009 no pasaba nada con Alex no había forma cada vez que Alex se acercaba y se sentaba mala y la primera visita que hizo una veterinaria dijo esta perra está muy gorda hay que hacerla adelgazar y yo le decía a la vaca que la hago todavía la cargaba y bueno y como siguió engordando después le hicieron una ecografía y nos dimos cuenta que estaba premiada estaba embarazada ¿verdad? y acá están los hijos esta es Martita mira la Martita esta es Martita es la única hembrita que me quedó esta me voy a quedar yo con ella son los cachorros del bicentenario digo yo ¿por qué? nacieron el 31 de mayo de este año vos la deciles él es Vicente yo tengo ganas de quedármelos todos estamos ahí peleando con Kirchner y ahora Manuel este es Manuel tendrían que jugar un poquito son tan divinos cuando juegan Vicente este es Cleo mi perra Minitoy mi cancha Minitoy que nació que nació que nació en el 2004 el 12 de abril de 2004 o sea que ella es grande o sea que es chiquita y se llama Cleo recuerdo memoria de cómo Cristina Fernández trataba a sus perros a total diferencia de lo que pasa con Javier Milei que los tiene encerrados o los va a tener encerrados en jaulas pero me llegó un dato me llegó un nuevo mensaje epa porque parece que hay un video en el que muestran cómo fue que Javier Milei fue atacado por sus perros no mira ahí tenemos a Javier Milei que se va acercando y le salta perra en la cara es una parodia de Loco por Mary en vez de Ben Ziller es Javier Milei entrando al baño con el perrito saltándole a la cara así que así fue sí gracias a la producción siempre de acá de Argentina Política Lichi, Juanpa y todo lo que están ahí atrás que se recopan con lo que son los mensajes del día y que lo hacen aún más entretenido maravilloso muchas gracias mensajero Franco Formoso como siempre nosotros vamos a estar conversando ahora sobre la política sobre la economía hubo una movilización muy importante hoy a la quinta presidencial de Olivos nos visita Daniel Menéndez referente de Barrios de Pie así que vamos al informe y ya nos vamos a la próxima mesa de Argentina Política nosotros estamos acá en función de que ya desde el primer día de que asumió este gobierno nosotros iniciamos una ronda de las ollas vacías en el Ministerio de Capital Humano para el pedido de una mesa de trabajo una mesa de diálogo con la ministra Sandra Petroverio como no nos llamaron para una mesa de trabajo por eso nos tuvimos que acercar acá en la quinta presidencial de Olivos el brutal descontrol de los precios de los productos de la canasta básica eso ya lo estamos sintiendo en los barrios populares por ejemplo muchos de los espacios de cuidados comunitarios cocinamos a gajes en garrafas ¿no? entonces compramos un promedio de cuatro garrafas por mes hoy los estatales nos movilizamos en todo el país en toda la Argentina para enfrentar el ajuste y el intento de desguace del estado que está llevando adelante el gobierno nacional un ajuste potente y regresivo salimos a la calle no sólo para demandar la inmediata reincorporación de los trabajadores que están siendo despedidos son en todos los casos trabajadores que realizan tareas indispensables que desempeñan roles esenciales para garantizar el funcionamiento de todos los organismos públicos queremos hablar de aquello que no quieren que hablemos que es de salarios y jubilaciones no puede ser que se quite el subsidio al transporte y a la energía que nos aumenten el tren el colectivo que además aumenten las tarifas de la luz del gas del agua mientras tanto los salarios se mantienen congelados y las jubilaciones no tienen aumento eso es violencia eso es inmoralidad hoy salimos a la calle los estatales para decirle Javier si la vemos la estamos viendo es en la calle y no vamos a parar de estar hasta que no recuperemos todos nuestros derechos la CGT promete llenar la plaza frente al congreso y todas las calles junto con organizaciones sociales ¿les va a hacer cumplir el protocolo? el protocolo es permanente todos los días en todas las marchas en todo momento nosotros venimos en paz entonces tratamos de ser los más cuidadosos y para cuidarnos nosotros también tratamos de respetar el protocolo antipiquete el 24 paro general y movilización de estatales en toda la Argentina nos sumamos a las convocatorias que hicieron las tres centrales obreras para poner de manifiesto que no queremos que nos gobiernen por decreto que queremos recuperar nuestra democracia una democracia que ha estado herida de muerte desde el 10 de diciembre hasta ahora seguimos en vivo en Argentina Política le damos la bienvenida a Daniel Menéndez referente de Barrios de Pie muchísimas gracias por venir ¿cómo estás? un gusto buenas noches bueno hoy hicieron una nueva movilización venían haciendo una serie de marchas a distintos lugares Capital Humano el hotel donde se hospedó el presidente y hoy decidieron ya con el presidente alojado en la Quinta de Olivos ir para allá contanos un poco en primera instancia cómo les fue con esta marcha hoy y para qué fueron primero para trasladar la preocupación por la situación social venimos de un ajuste criminal de una licuación de ingresos de una devaluación que impactó sobre todo en el conjunto de la actividad pero sobre todo en los alimentos sin ninguna medida compensatoria nosotros vemos con mucha preocupación que no haya una instancia de diálogo que haya un escenario donde sin duda la Argentina tenía muchos problemas pero se han disparado y uno no encuentra una comprensión por lo menos de quienes hoy le toca la responsabilidad de llevar adelante el gobierno primero de una instancia de diálogo que sea seria que atiende esta realidad y luego una señal respecto de hacia dónde van uno ve que van a 200 kilómetros por hora y evidentemente está inomala pared y la verdad que estamos todos subidos a este a este auto y bueno estamos preocupados queremos llamar a la reflexión y comprender que tiene que haber medidas compensatorias que la licuación de ingresos no resiste la sociedad uno habla puntualmente de los barrios populares pero evidentemente las pymes con el impacto que tiene la caída de la actividad los comerciantes con el impacto de lo que es el tarifazo y la caída en las ventas los docentes con la licuación de ingresos los estatales los trabajadores de la salud hay un combo de dificultades que uno no encuentra y ve con mucha dificultad porque toman estas medidas no abren ninguna instancia de diálogo no hay medidas compensatorias y la verdad que la tentación a que esto cierre con un endurecimiento represivo pareciera como que es la única respuesta y nosotros queremos evitar que a esta situación difícil se le sume bueno el costo en vidas inestabilidad política creemos que eso es un llamado a que primero a que se comprenda cabalmente la situación y que haya instancias de diálogo con medidas concretas porque uno ve que la situación es muy difícil de que se pueda resolver y no pareciera que haya una cabal comprensión de lo que sé hoy hubo un debate en las comisiones en el congreso de distintos sectores pero parece como que uno grita al vacío que te juntas te citan y seguimos y la verdad que en algún momento la realidad se les va a imponer y uno está preocupado por cómo pueden reaccionar por la velocidad que se imprime y me parece que es necesario construir llamado a la sensatez en esta locura de todas las movilizaciones que hicieron Daniel en ningún momento nadie del gobierno se comunicó con ustedes y ustedes no tienen contacto con nadie del gobierno hay silencio absoluto hay silencio hubo algún diálogo con algún sector pero que nosotros entendemos que es muy que no es el sector digamos que toma decisiones y que expresó cierto malestar por los planteos públicos pero acá tiene que haber una serie de respuestas de las más altas autoridades es insólito no hay no hay un dato en la historia de nuestro país ni ningún plan de estabilización de las dificultades que enfrenta nuestra economía sin medidas compensatorias no hay manera solo un sector minoritario de la clase trabajadora que pueda ser a paritarias puede ver recompuesto su ingreso ahora me parece que ese escenario es un escenario que no se toma nota que se subestima que se pretende avanzar y me parece que si la realidad es la que se impone y que se marca un freno bueno uno tiene temor y tiene me parece que la necesidad de señalar que digamos que hay que tiene que haber más diálogo tiene que haber menos fanatismo menos delirio digamos teórico menos apego a fantasías y más comprensión de la realidad digamos por lo menos nosotros queremos alertarlo y también queremos también empezar a alertar que todo esto termina en un esquema represivo y la verdad que lo menos que puede pasar es ponerle sangre y represión a un escenario que ya es difícil porque uno ve que todo este desenlace termina en un endurecimiento represivo me parece que es importante ir alertando respecto del peligro de esa situación me llama la atención Daniel lo que mencionas porque la semana pasada leíamos un comunicado del Fondo Monetario Internacional muy extenso y también funcionarios del gobierno que plantean que la ayuda de parte de esta gestión para los sectores más vulnerables está garantizada e incluso reforzada con la gestión de Javier Milei no es así no pero había una denuncia que se ha refrendado respecto a que hay alimentos que se han dejado que se sostienen en depósito para no entregar muy similar a esta situación del plan cunita del kirchnerismo y el macrimo toda esa tontería y después no hay nada nuevo solo un incremento acotado de la tarjeta alimentaria y de la asignación universal por hijo que ya se lo comió la devaluación la inflación pero ni hablar que no que uno digamos venimos de una situación difícil pero se ha acelerado y hay un nivel de preocupación que uno encuentra no encuentro lugares bien quizá uno es en definitiva un dirigente social encontrará mecanismo pero uno habla con la iglesia uno habla con intendentes no hay ninguna instancia que se pueda que se puedan discutir estas estas realidades me parece que seguiremos instando a que esa situación prevalezca porque tiene que la realidad hay que tratar de evitar un escenario que puede ser muy dañino entonces me parece que en eso por lo menos es lo que estamos responsablemente alertando y procurando que este delirio esta locura de ir a 200 kilómetros por hora con un fanatismo teórico de un de un ideal que evidentemente está mostrando dificultades que me parece que tiene que llamar un poco a la reflexión y por lo menos nosotros alertar respecto alertar porque en definitiva vamos a poner el cuerpo que son los trabajadores de la Argentina productiva los sectores más humildes que que van a salir muy mal de esta experiencia ahora hablamos de esas estrategias que van a oponerle al gobierno pero recién decías veníamos mal pero se incrementó todos empeoró todo te ubico en noviembre a hoy cuál es la diferencia que notás en la acción que hacen ustedes cómo estaban el primero de noviembre cuántas veces por semana cocinaban cuántas están cocinando ahora porque las marchas eran de ollas vacías las que hicieron ustedes o sea que hubo un deterioro en estos pocos meses antes se cocinaba todos los días y ahora se cocina menos veces por semana y el problema es que hoy hay un sector de nuestra sociedad que se ve afectado por el impacto de la devaluación y que no llega ya había un escenario que alertó Cristina respecto a los trabajadores pobres bueno todo eso se se multiplicó y estamos casi en un no uno llega a ser el escenario de pandemia donde el conjunto de la actividad productiva tenía que ser asistida pero la verdad que se ha multiplicado un sector del barrio que no requería asistencia auxilio pero es muy fácil es cuestión de hacer números es cuestión de hasta con la vía personal de cualquier televidente todo o sea no hay que ser demasiado demasiado analista ni vivir demasiado la realidad uno puede estar en una caja con los oídos tapados y sabe que si se evalúa 110% decía Arteño los niveles de promedio salarial respecto de la canasta de casi 500.000 contra un promedio de 300.000 sin medir alquiler y otros gastos bueno eso no cierra por ningún lado y bueno está nuestra digamos responsabilidad alertar y uno preocupa la falta de canales de diálogo serios la falta de de comprensión de esa de esa situación porque bueno evidentemente están decididos un todo o nada que se le va a agregar elementos a esta situación que no va a ser que termine bien y ese todo o nada perdón Artemio ya te dijo ¿cómo crees que se va a resolver? ¿por el todo o por la nada? no lo sé yo creo que va a terminar mal más tarde o más temprano esto termina mal porque no porque no hay no hay manera de que de que de que la Argentina o sea si baja la inflación es porque hay un 25% de desocupación si no baja la inflación hay una pérdida de poder adquisitivo tremenda o sea no cierra por ningún lado un esquema de estabilidad social del sistema político y eso es preocupante porque siempre está la tentación del que no puede generar consenso apele a esquemas represivos para generar condiciones de gobernabilidad me parece que esa es la otra fase a la que vamos cuando hay todavía un escenario de sostenimiento del consenso producto de la elección pero con una serie de medidas económicas sociales que licúan ingresos y que destruyen empleo ese consenso se va a ir aliando y no hay distancia de diálogo ni comprensión de medidas compensatorias bueno uno ve la salida de endurecimiento que lo intenta con el protocolo antipiquete pero que puede escalar y que me parece que es un experimento que necesitamos alertar necesitamos llamar a sectores del gobierno al mismo presidente para exponer esta realidad y tratar de que no se lleve a una inercia que puede ser muy dañina por lo menos eso es lo que nos parece que hay que ir planteando con responsabilidad con absoluta tranquilidad pero también con la convicción de que es lo que uno ve lo que uno y aparte de vuelta me parece que es casi indiscutible quien pueda definir que esta situación no es una situación de difícil gobernabilidad y de mucho sufrimiento y de una incógnita respecto de cómo la gobernabilidad o la situación social pueden causarse sin un desmadre bueno eso está con un signo de interrogación gigantesco y es evidente que eso nos tiene que llamar a niveles de mayor diálogo de mayor reflexión y sobre todo de evitar una respuesta donde la fase represiva se acelere y uno ve que está a la vuelta de la esquina esa realidad porque no hay medidas que generen que garanticen niveles mínimos son medidas muy difíciles de sostener en un esquema democrático las medidas económicas que se han tomado y el plan que lo instauró Onganía tuvo niveles de estabilización que no contengan niveles de compensación salarial y vivíamos en una dictadura hoy hay un nivel que es muy difícil de sostener con la necesaria digamos mínima aval social a un gobierno eso me parece que es un elemento a llamar a la preocupación y es lo que estamos tratando que sea una instancia de diálogo dialogando con la iglesia con el conjunto de los movimientos sociales llamando al presidente a reuniones y la verdad que por ahora no hemos tenido respuesta y Artemio vos como no, no, no me interesa mucho lo que dice Daniel voy a apelar ya a tu condición de sociólogo que me parece no, no porque sea más importante creo que la dirigente social es muy importante y es central pero hay una paradoja en el lugar que ocupan los movimientos sociales porque por un lado efectivamente sin su concurso el sufrimiento social sería mucho mayor y por otro lado son complementos de desarrollo político sobre todo de política socioeconómica que está a contrapelo de lo que muchas veces piensa la propia dirigencia bueno, de hecho Cristina deja 250 mil planes y Macri los multiplica por 5 entonces es como que hubiera habido una etapa de contención después de la crisis del 2001 el desarrollo de los movimientos sociales fue claramente contención del desquicio de las políticas neoliberales pero luego el neoliberalismo asumió como propia esta realidad y los puso en funcionamiento como una etapa de complemento de un desarrollo de una política económica que efectivamente produce entre otros efectos el crecimiento de aquellos sectores a asistir o sea es una situación incómoda en el sentido de que vos estás asistiendo a una población que es producto de una política económica que necesita el complemento de los movimientos sociales y produce como efecto obviamente un efecto que es yo creo repudiado por el conjunto de la dirigencia incluida la de movimientos sociales cómo se resuelve ese dilema de sentir que uno participa apagando las llamas de un incendio que provocan otros y que ese apagar le da capacidad de darle continuidad a una política socioeconómica que produce tanto daño no sé si me expliqué es un dilema que hay que resolver a mí me parece que la novedad de esta etapa es justamente que la ruptura del tejido social es tan brutal que no hay que hay una búsqueda de desarticular niveles mínimos de contención para que sea viable o sea uno está ciertamente digamos ante una incertidumbre como estamos todos es decir este nivel de barbaridad no se sostiene y no hay ninguna señal de que pueda haber construcción mínima de redes comunitarias ni que se sostengan esquemas de contención acá hay una desfinanciación brutal de toda la política social una licuación de ingresos y una concentración de negocios y ni siquiera está ese dilema ante esta realidad digamos que sería tan brutal que digamos difunde esa 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 frontera no hay una instancia digamos de contención digamos no hay asistencia alimentaria hay preocupación en la iglesia de esa realidad no hay hay una una brutalidad que hace que uno vea con cierta incertidumbre la posibilidad de que de que esto pueda sostenerse socialmente ¿no? después si hay una respuesta bueno me parece que que implicará otra otra realidad o otra etapa hoy hay hay una política que que bueno que lleva la misma incertidumbre de vuelta es la misma incertidumbre que puede tener una pyme que evidentemente va a cerrar o una empresa vinculada con la construcción que se le cae toda la obra pública tiene que mandar telegrama a los comerciantes que ya le ven una rentabilidad es decir el conjunto del tejido productivo sumado al conjunto del tejido social uno ve negro todo entonces me parece que lo que debería primar es sectores que entiendan que hay que es un valor la democracia que es un valor la convivencia social que es un valor que podamos mínimamente digamos legítimamente ir hacia otro horizonte de conjunto de ideas que votó la sociedad pero donde haya sociedad hoy lo que no hay es prácticamente sociedad porque se rompe todos los esquemas de convivencia social con estas medidas y bueno es responsabilidad alertarlo porque también como decía está la tentación de pensar que esto se puede resolver con protocolos con presencia policial y la verdad que no pareciera que sea el camino te veo muy preocupado por eso Daniel vamos un mes de gobierno Patricia Bullrich expuso la semana pasada ante diputados una política claramente represiva no tiró ninguna idea para combatir el narcotráfico y hoy lo charlábamos con Leopoldo Moró la mañana sino para criminalizar la protesta social va a haber movilizaciones constantemente porque ya vemos como viene la mano ¿qué es lo que lo que estás esperando concretamente de parte de este gobierno? Bueno uno ve este escenario que no cierra sin represión y me parece que la represión a estas condiciones de vida que nos quieren hacer ver está a la vuelta de la esquina me parece que hay que ser muy tajante en un corte que nuestra sociedad valoró respecto de digamos la no solo la posibilidad de protesta que está acotada por el mismo piquete el cansancio bueno eso es entendible vamos por la vereda veamos está todo bien el problema es la defensa de la vida ante la posibilidad de reclamar la defensa de las libertades ante el apremio y la persecución me parece que el sesgo digamos represivo y persecutorio es la otra fase de estas medidas de estas medidas económicas y me parece que eso requiere primero decirlo porque uno más uno es dos o sea como venimos hablando no hay diálogo hay unas medidas contundentes no se escuchan a los sectores opositores para encontrar un consenso bueno evidentemente se avanza la reacción social se la pretende enfrentar con decisión bueno eso es endurecimiento de pena y represión me parece que me parece más duro de lo que pudimos ver durante el gobierno de Mauricio Macri estamos hablando de una represión estilo 2001 no te imaginás un escenario así bueno Elisa Carrió lo dijo en junio delito de lesa humanidad para imponer el orden yo no veo otra salida que por lo menos por el rumbo que está tomando que se acelere un esquema represivo de característica muy distinta a la de la época de Mauricio Macri y hablar digamos porque porque es la misma reacción o sea la política económica requiere un complemento de política de seguridad digamos entonces una cosa era las medidas económicas que tomó Mauricio Macri otra cosa son este paquete de medidas económicas que requiere mi ley eso digamos va de suyo que el escenario represivo me parece que es importante alertar porque hay un valor en nuestra sociedad y hay cosas que no se han roto y la verdad que me parece que es necesario cuidarlas y va más allá de la pérdida de condiciones materiales de vida sino que tienen que ver con un montón de aspectos democráticos que hemos conseguido y que me parece que es un valor más allá de la tontería tontería digamos que va a ser un debate menor respecto a lo que vamos que es ir por la vereda o ir por la calle parece que va a ser un debate menor respecto de las condiciones de lo que entiendo yo van a ser las medidas de seguridad que se le imponen si, Wulwich lo había planteado como un éxito de su protocolo claramente también hay una intención de parte de los que movilizaban de ir por la vereda en estas primeras movilizaciones cuando se vaya incrementando la cuestión o al próximo 24 cuando haya una cantidad de gente importante en la calle la verdad es que las veredas no van a alcanzar pero vos recién mencionabas la defensa de la vida ¿vos te parece que puede correr riesgo la vida de los argentinos que estén en las calles? yo creo que hay una situación donde no encuentro otra salida que un avance en el esquema represivo de vuelta las condiciones son muy duras no hay diálogo bueno me parece que hay que hacer un llamado de atención digamos si no hay esto es una olla presión o sea se resuelve si se habilita vos decís que ese esquema represivo porque Carla creo que lo está escalando a un nivel más si puede terminar con fallecidos en las calles con muertos en las calles pero y eso sería resultado de del mismo accionar o sería algo buscado por el gobierno porque recordemos que Mauricio Macri cuando le preguntó Luis Majul en una entrevista si su gobierno posible segundo tiempo se bancaba a los muertos en la calle el expresidente aliado de Javier Milei que dice que los que se movilizan o nos vamos a movilizar somos orcos dijo bueno se lo va a tener que bancar la idea es que no haya agregó después como para licuarlo un poco pero dijo se lo va a tener que bancar o sea vos decís que pueden estar haciendo todo esto para tener ese desenlace yo no lo sé yo lo que y no lo y obviamente no estoy en el lugar del gobierno yo lo que veo es una brutalidad en términos económicos y una falta absoluta de diálogo y una necesidad de avanzar sin ningún reparo eso termina con un esquema represivo más fuerte yo creo que eso hay que procurar a través del diálogo evitar y llamando al diálogo y llamando a la reflexión evitar que esa situación se desenlace porque puede generar un escenario social muy complejo y en ese sentido nombraste antes varias veces a la iglesia ¿crees que este acercamiento entre comillas que hubo entre el Papa Francisco y Javier Milley la posible venida del Papa a la Argentina en la segunda mitad del año se supone ¿crees que eso puede morigerar un poco esto o va a prevalecer el Milley previo que era que decía que el Papa Francisco era el representante del maligno en la tierra y que la iglesia no puede tener ninguna incidencia en el gobierno ¿cómo ve esa relación iglesia-gobierno Papa-Milley? yo creo que hay que hacer un scrum para evitar que la situación vaya a ese desenlace digamos y eso tiene que ver con que se entienda que hay un contexto social que digamos quiere evitar una situación donde la escalada termine en un delirio social eso es por lo menos lo que me parece que hay que alertar planteando esta situación con crudez y con realidad es lo que se hizo hoy en el Congreso es lo que estoy convencido que la iglesia ya está tramitando respecto de la crisis social que se vive y la falta de respuestas hay que ser muy obviamente cuidadoso en llamar digamos a reclamos que tengan mucha claridad y después poner digamos la convivencia democrática como un valor bueno acá hay evidentemente si se rompe todo con medidas económicas y si se le resigna a una familia que tiene que hacer número y que no llega ni a la mitad de los gastos que tiene que afrontar con los ingresos que posee bueno eso hay que sentarse y resolverlo de alguna forma pero no se puede digamos patear la pelota y no recibir no atender las críticas me parece que eso es algo que que tenemos que lograr a través de todos estos planteos que se van construyendo una sensatez que imponga un freno a esta locura parece que es responsabilidad construir esa sensatez para evitar un salto al vacío que yo me parece aparte de los padecimientos en las condiciones de vida material hay cuestiones de riesgo concreto del sistema democrático de niveles represivos bueno lo que pasó en nuestro país pasó en Latinoamérica no es algo que uno bueno la democracia se ha degradado sufrimos el atentado a la presidenta de manera que si se hubiera investigado a fondo no sé si no hubiera vínculos con una parte actual de la gestión de este gobierno o sea estamos en un punto muy complejo hubo persecución muerte de líderes sociales persecución encarceramiento opositor nunca lo habíamos visto durante el gobierno de Macri este bueno y esto que es transitorio es un tránsito hacia comparto la preocupación este Daniel porque este modelo provoca estos efectos y yo no creo que sea fácil evitarlos o sea no es más forma parte de su de su visión estratégica lo ha dicho más de una vez la ministra Bullrich los que integrantes de la alianza que dejó entre otras cosas muertos en las calles vamos a tener otra oportunidad vamos a a volver a insistir con las políticas que llevamos adelante y además tenemos es que la pregunta es esa si les interesa resolverlo antes de que estalle si les interesa incluir a los sectores populares si les interesa que la desocupación no suba el 25% o si forma parte de todo de ese mismo plan en donde ellos consideran lo pensaba Macri y no lo pudo llevar adelante y ahora pareciera Javier Milley que quiere que hay una porción de la sociedad que sobra entonces ahí ya partimos una lógica pues la lógica de Milley es muy compleja para entenderla por lo menos de nuestro lugar no no es que seguramente es un pensamiento histórico de un sector minoritario de nuestra sociedad que hoy encontró una figura que no tiene mucho para perder si le sale mal se irá a dar salvo que digamos pueda haber niveles de justicia que hagan respecto de su acto de gobierno justamente justicia pero en general lo que uno ve es que termina mandando cátedra en universidades explicando por qué no pudo adoptar su gobierno ahora los que nos quedamos acá vamos a pagar el costo de esos delirios entonces me parece que la construcción de un esquema que tenga en valor la sensatez nada más que eso que decir si uno se le licúa el ingreso a la mitad y se le disparan todos los precios y no puede hacer frente a eso y los pibes de 30 años tienen que volver a vivir con los padres pero la familia que tiene tres hijos tienen que ir a la calle o se tienen que asinar entre varias familias o pasa lo que pasó hoy o ayer por la noche o por la madrugada en la matanza que se multiplica más allá de los efectos de las bandas y demás que se dan en toda esta situación está por detrás niveles de asinamiento entonces problemas muy estructurales que tiene nuestro país que se van a recrudecer me parece que alertar desde la sensatez es una predica que me parece que vale porque no estamos en manos de un gobierno sensato uno es fácil hacer números y decir mira esto no cierra pero bueno evidentemente no es esa la realidad y si quieren llevarnos a un esquema de shock lo que hay que defender también es la vida en eso porque evidentemente y las libertades democráticas y ya no es protestar por la por la vereda digamos sino es otros niveles de respeto que me parece que que bueno que rápidamente se van a poner en agenda en las próximas semanas desde barrio de pie perdón Carlita me imagino que tendrán contacto con mucha gente que votó a mi ley y que crees que están pensando en este mes de gestión hay algunos que se estén arrepintiendo algunos que ya digamos este me cagó no ajustó a la casta me está ajustando a mí o todavía se mantiene eso de bueno hay que darle tiempo hay de todo uno tampoco quiere ser tremendista que enseguida ya cambió porque uno puede mirar quizá información y va viendo quizá los números que se van a vivir en marzo-abril hay de todo Artemio seguramente lo estudia mejor pero uno ve desde dar tiempo hasta me cagó evidentemente está por debajo de los niveles evidentemente de cuando de cuando accedió al gobierno porque está claro que a nadie le cumplió salvo a un puñado de familias a nadie le cumplió con sus propuestas y uno se digamos tarda hay algunos que tardan más otros que tardan menos en ver digamos el impacto en su economía pero seguramente salvo el 5% el resto del 50% que lo votó va a vivir peor entonces desde esas condiciones materiales de vida el acompañamiento se va a justificar por otras cosas pero por cómo estén los pibes los trabajadores incluso las pymes los comerciantes bueno seguramente con la propuesta de Maza no es que digamos íbamos a estar inmediatamente había problemas digamos pero bueno se traza un horizonte muy complejo y vos hablaste de Maza ¿cómo ves la situación de la oposición? la capacidad de construir algún nivel de consenso y de bueno poder efectivamente enfrentar un modelo como el que desarrolla mira y por qué la fragmentación política es uno de los objetivos de estos modelos además de el empobrecimiento no olvidemos que cuando asumen esto había 6 facciones políticas de más o menos 20 puntos cada una ese es un objetivo vos cómo ves esa alternativa hoy yo creo que el DNU y la ley implica cierta firmeza y digamos respeto a determinados valores vinculada a la república a la división de poder si querés sacar el tema de la justicia social o los los ideales más cercanos al peronismo hay otros ideales que se ven digamos marchitados por este enchastre en términos digamos de debate en el congreso me parece que el tiempo va a premiar a quienes tengan firmeza en los planteos me parece que hay una defensa de la sensatez frente a la locura y me parece que ahí es un esquema muy plural respecto de la oposición y la sociedad yo creo que va va a premiar esa esa coherencia digamos y no abuzla digamos pero bueno esto recién empieza me parece que hay algunos que están especulando pero me parece que bueno si todo va como se empezó digamos no va a haber mucho margen para para otra cosa que para defender y marcar caminos alternativos no vas a zafar de la pregunta Artemio por el tema de la dirigencia también política nuestra en qué momento tiene que ponerse al frente convocar también la dirigencia política la dirigencia política participó de la elección la dirigencia política que gestionó la dirigencia política que aspiró a ocupar un lugar en el gobierno nuevamente en qué momento te parece Artemio que tiene que comandar la movilización en la calle porque se rompió un poco la representatividad en varios aspectos no solamente política pero en este caso debatimos eso y ahora tenemos las movilizaciones de barrios de pie la movilización que convoca la CGT para el 24 es momento ahora para la la dirigencia política o todavía falta es una pregunta compleja hay varias teorías al respecto mi percepción es que hay que evitar a toda costa la fragmentación que la fragmentación política es una herramienta de dominación sobre todo en los sectores populares y para proyectos emancipatorios de hecho Néstor cuando asume lo primero que hace es volver a reconstruir un peronismo que era casi un peronismo y mucho más la transversalidad implicó la reconstrucción de una coalición como para poder enfrentar proyectos de estas características cuando es el momento hay un liderazgo histórico construido durante dos periodos de gobierno y también en el llano que es el de Cristina yo creo que eso sigue siendo un activo que no hay que perder en una etapa sobre todo de tanta convulsión política los tiempos lo irá midiendo también la realidad social es muy difícil señalar un tiempo en particular lo que yo no creo es que la crisis el avance de la crisis abra por si sola puertas a una alternativa política popular democrática hay que hacer para que eso suceda la sola descomposición social nunca no soy partidario cuanto peor mejor para una alternativa política yo creo que bueno los tiempos lo miraron los políticos hay un liderazgo que efectivamente puede organizar una alternativa no digo siendo candidato o no eso no lo sé pero es un liderazgo es un activo bueno por algo tuvo el intento de magnicidio sobre la figura de Cristina eso sigue siendo un activo bueno pero ahí que pasa con tres candidatos y lo pongo como una consulta Scioli Alberto Massa bueno los tres lo puso Cristina los tres lo puso Cristina los tres lo puso Cristina que pasa con eso bueno yo creo que hay una experiencia vivida y a partir de ahí hay una toma de conciencia sobre como avanzar yo no conozco el pensamiento de Cristina ni el sistema de decisiones pero supongo que tiene mucha más información y ha recuperado la experiencia de los últimos años a partir de que Cristina se va del gobierno bueno ella asume con 54 puntos se va con la plaza como se va y la fuerza terminamos en esta circunstancia yo creo que eso merece una reflexión mucho más allá no puedo ir yo no creo eso sí que la sola descomposición social y el solo daño te abra puertas de reconducción política creo que hay que operar en consecuencia pero bueno los tiempos son muy difíciles de imaginar vamos a ver se está reconstruyendo esa a ver pues mi ley llega a la presidencia diciendo que la política es lo peor que hay que la dirigencia es una porquería y es una dirigencia que con todas sus falencias tiene la asignación universal por hijo la tarjeta alimentar el potencial trabajo después tenés otra dirigencia que es la que tenemos ahora que es la que te saca todo eso pero bueno acá hay una simplificación bastante fuerte que también parte y tiene lugar como una descomposición en esa representatividad ¿cómo te parece que ya se está reconstruyendo más allá de decir bueno la dirigencia puede convocar en marzo en abril a una marcha lo que importa es el proceso de reconstrucción de esa representatividad ¿está sucediendo o todavía no? ¿todavía es fuerte la casta me trajo hasta acá? yo creo que bueno y en parte también uno tiene que hacerse cargo de más en menos hemos sido parte de un gobierno que no estuvo a la altura y eso hoy se paga mayores o menores responsabilidades pero en parte la irrupción de mi ley se explica por el mal gobierno de Mauricio Macri el desastre digamos de la oposición de Cambiemos respecto de una alternativa al peronismo fue nítida digamos prácticamente se evaporó como alternativa y bueno y la pérdida de poder adquisitivo sobre todo de los ingresos y lo que generó digamos la pérdida de adhesión de sectores trabajadores y de los sectores populares bueno hizo que que emerja mi ley hoy en el gobierno me parece que hoy más allá de la autocrítica lo que hay que hacer es firme en la defensa de los intereses por lo que los distintos sectores se involucran a la vida política y la heterogeneidad del peronismo en la representación de las pymes en la representación de las minorías de los trabajadores de los sectores populares tiene que expresarse ir construyendo un una un cuestionamiento a medidas que se toman y ahí ir amalgamando primero un freno porque es necesario ponerle un freno a esta locura y después ir amalgamando una una alternativa me parece que hay sectores quien más quien menos los movimientos sociales también hay que construir un una revinculación con la sociedad que tiene que ver con 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 errores con dificultades con con estigmatización con facilitar quizá la la estigmatización de otros sectores sociales bueno hay un montón de cosas que hay que que hay que rever y que hay que actuar de manera más más inteligente pero me parece que si lo que hay es una heterogeneidad de sectores agredidos me parece que las representaciones políticas de esos distintos sectores tienen que ser firmes y a partir de ahí se va a a reconsiderar la sociedad esa esa mirada pero esto vale para el periodismo vale para el radicalismo digamos la verdad que que haya digamos sectores del radicalismo que estén digamos no rechazando de plano lo que lo que implica un abayazamiento de de banderas históricas de de división de poderes de de la idea de república digamos no digo ello como para decir hasta sector determinado sector expresado en otros bloques me parece que ahí yo estoy convencido que la sociedad va a valorar quienes desde con mayor o menor digamos vemencia con mayor o menor exposición pero siendo firme a determinados intereses porque nos vamos camino a ponernos la argentina de sombrero y me parece que vale y es un capital hoy alertarlo señalarlo me parece que es la forma de empezar a recomponerse con los tiempos que cada sector vaya evaluando pero es la única manera de revisando críticamente lo que se hizo pero sobre todo trabajando para que el daño sea el menor posible y frenando las cosas que después no es lo mismo si este periodo salimos con YPF privatizada o sosteniendo YPF no es lo mismo si salimos con 10.000 trabajadores del biocombustible destruido o si con la empresa ni con la Patagonia vendida ni con el litio también extranjerizado bueno son todas cosas que hay que procurar evitar para poder desde ahí reconstruir una alternativa ¿Van el 24 a la plaza? Sí, por supuesto ¿Y qué esperas de esa marcha? No, que sea una movilización multitudinaria que exprese claramente una señal hacia el Congreso que sea una señal clara con el eje de la CGT pero que ha tenido la virtud de ser un catalizador de una cantidad de sectores agredidos que ven en esa movilización una posibilidad de jugar democráticamente en el debate y que pueda incidir obviamente sobre las voluntades que en el Congreso tienen la responsabilidad de llevar adelante la votación Bueno, ahora el gobierno no sé si lo lograrán o no pero quieren debatir en el recinto la ley Omnibus antes de esa marcha Y bueno tiene lógica están haciendo de todo digamos bueno ya dependerá primero de la presión social y después de los diputados que sean firmes en respetar reglamentos en definitiva respetar la república Si se adelanta esa fecha ¿se puede adelantar la fecha de la marcha? Eso evidentemente es un elemento que se debería considerar y bueno son los canales orgánicos de la CGT pero me parece que de no haber una modificación de la fecha del paro la sociedad ha reaccionado y me parece que va a haber una reacción social quiero decir hay cuestiones que en la fibra digamos de nuestra sociedad tienen claro cuando se juegan cosas importantes trascendentes y va a haber reacciones por eso es importante de vuelta la idea de construir un espacio que retome la sensatez porque estamos frente a una locura estamos hacia sectores que no tienen prácticamente nada de juego que les cayó esta posibilidad de gobernar la Argentina y prácticamente salvo digamos las consecuencias penales que deberían afrontar por las medidas de gobierno no tienen más que eso bajo su bajo su espalda y están decididos a hacer y de llevarse puesto un montón de cosas que me parece que es necesaria las reacciones sociales para poner un límite muchas gracias a los dos por acompañarnos Daniel Menéndez referente de Barrios de Pie Artemio López un gran amigo de la casa los esperamos nuevamente y bueno estaremos viendo que pasa el 24 en la Plaza del Congreso vamos a un corte y seguimos con más Argentina Política hasta las 10 y ya tenemos nuestro regreso señoras y señores el regreso más esperado de Argentina Política el señor Manuel Rodríguez ¿cómo estamos? muchas gracias qué recibimiento pero siempre es un placer tenerte acá con nosotros gracias bueno hoy vamos a hablar de algo que no queremos que suceda obviamente eso sí no queremos no regresa porque nunca estuvo pero ojalá no suceda que son las sociedades anónimas deportivas el Jago está reobsesionado con eso pero no creo que sea una cosa propia viene más del lado de Mauricio Uyaciras en inglés en español son sad que en inglés es triste es triste es tristísimo es tristísimo el Jago habló hace una semana con Gabriel Anelo un admirador parece ahora del amigo Milley porque le apostó el número de inflación le ganó y ahora le está reclamando un asado a Milley que Milley dijo que va a pagar de su propio bolsillo con la cerca del Estado vamos a verlo eso yo quiero que lo compruebe y habló de por qué era urgente que haya sociedades anónimas deportivas en el fútbol uno se pregunta por qué es urgente que de pronto conviertan los clubes sociales en empresas tuvimos hace poco a la gente de los clubes de barrio acá contando por qué son importantes los clubes como están como sociedades civiles para todo el barrio para la comunidad bueno Milley explica por qué son importantes como sociedades anónimas pero esta semana el fin de semana hubo una entrevista con un técnico de primera división de uno de los clubes grandes donde casi parece una respuesta a todo lo que dijo Milley y vamos a ir repasando eso empecemos escuchando algo de lo que dijo Milley cuando habló de las sociedades anónimas deportivas dentro de el DNU algunas cuestiones que hoy se marcan como que no son de necesidad de urgencia por ejemplo las sociedades anónimas en el fútbol molesta mucho eso es falso eso es falso a ver sí que es de necesidad de urgencia ¿sabes por qué? por las inversiones afuera exactamente hay grupos árabes con expectantes de invertir cerca de 3 mil millones de dólares y nosotros si el aumento del ahorro tiene contrapartida de inversión es menos doloroso el ajuste es menos lo que cae de la actividad es menos lo que se pierde de empleo yo no sé si tendría que estar yo acá o Adrián Lackerman para explicar cómo funciona el humor con los parteners y los comediantes porque le tira todos los pies es tremendo es tremendo demasiado por si no había estudiado para tenerle un poquito de letra el que habló este fin de semana en una nota en tiempo argentino que hizo el periodista Roberto Parrotino fue Darío Insúa Rubén Darío Insúa el entrenador de San Lorenzo que bueno ya muchas veces ha hablado de cuestiones políticas sin ningún problema como hay a veces un poco de miedo en el fútbol profesional sobre todo en primera división de decir algunas cosas por temor a represalias porque no te firmen un nuevo contrato porque también el fútbol tiene cierto gorilismo incrustado y casi que todos los pedacitos de la respuesta responden a todo lo que dijo Milay leamos un pedacito vamos a la placa para empezar a entender qué dijo Rubén Darío Insúa bueno le preguntan por una vieja frase que él siempre dice que es que a San Lorenzo hay que defenderlo todos los días todo el tiempo y en todos los ámbitos entonces le asocian esto a las sociedades anónimas y le dicen esa frase la decía mi padre que ya fue así yo y que fue un socio vitalicio de San Lorenzo el fútbol argentino siendo los clubes asociaciones civiles sin fines de lucro es uno de los mejores del mundo mal no le ha ido bueno viene de ser campeón del mundo datos tranquilamente de hecho hoy Messi también acaba de ganar el balón de oro otro premio descubierto por una sociedad civil como es New El Sol Boys y formado en una de las sociedades asociaciones civiles más grande del mundo como es el Barcelona con una política de desarrollo de inferiores avalada en el mundo pero no la ven no la ven el que no la ve es Javier Milei que siguió adelante con el temita de las sociedades anónimas y también dijo otras cuestiones que tienen que ver con eso escuchémoslo lo que es interesante de las sociedades anónimas del fútbol es que la inversión entra muy rápido porque es un negocio muy fácil me comprendes donde la o sea no es que tenés que hundir una maquinaria enorme de repente construir una planta te puede demandar no sé dos años ¿no? es una locura porque todo el tiempo está viendo el número de ingresos pero no lo que significa desarmar las sociedades civiles las sociedades civiles y el costo que eso tiene que es mucho más que 3 mil millones de dólares 3 mil millones de dólares que se le van a ir en un pago de un vencimiento de fondo monetario pero además el laburo que generan acá también porque estoy viendo que está priorizando la venta de todo lo que pueda vender que esté en nuestras manos antes de traer inversiones para hacer obras que generan no solamente puestos de trabajo en Argentina de argentinos sino también compra de materiales etcétera y después todo lo que se pueda generar a partir de ese emprendimiento pero no él quiere la guita fácil quiere la guita fácil entonces en cualquier momento los vende a ustedes además a mí me enseñaron a mí me enseñaron que un negocio rentable es uno que produce y produce y produce y va generando ganancia ahora si vos vendés todo lo que tenés en un momento te quedaste sin cosa para vender y se te acabó la guita ahí y por qué todo tiene que ser un negocio por qué el club tiene que ser un negocio la salud de un chico que hace deporte en un club de barrio no es un negocio rentable para el país tener un chico sano que después se convierta en un trabajador que pueda producir para el país bueno no lo entiende así Javier Millet el que sí lo entiende así es Rubén Darío Insúa que por ejemplo sigamos con las placas decía lo siguiente en la misma respuesta esto es un negocio bueno habla de los que dicen esto escucho mucho la frase esto es un negocio ¿qué significa esto? hay que preguntarle a quien dice que esto significa un negocio es abstracto y no está claro el que vende café en constitución ¿para qué lo hace? ¿con fin de lucro? también si esto hay que explicarlo muchas veces es porque no debe funcionar bien claro no puede ser todo un negocio no es lo mismo vender y comprar un producto que es hundir un club es lo mismo que cuando hacen la analogía de la economía con una casa y te explican entonces que vos no gastás más de lo que te entra lástima que en tu casa vos no tenés una máquina para imprimir billetes por ejemplo o no podés hablar con la casa al lado para que te traiga cosas y vos le das otras cosas sí, sí pero aparte también qué sé yo tenés tarjeta de crédito no sé en algún momento gastás más de lo que te entra y lo vas pagando en cuota pero la analogía no sirve y en este caso la comparación o sea se ve todo en lo inmediato y nunca dimensionan yo creo que lo hacen a propósito porque no puede ser que no se den cuenta todo lo que hay detrás de eso y cómo dinamiza sectores cómo garantiza la salud de los pibes cómo los saca de la droga y los pone a jugar en una cancha cómo eso le da un futuro y después puede mantener a la familia y comprarle la primera casa hay 10 millones de casos es increíble que no lo vea y que por 3 mil millones de dólares miserables el tipo quiera entregar toda una historia centenaria aparte porque estos clubes tienen 100 años claro sí muchos tienen más de 100 años el Chelsea también habló Javier Miguel del Chelsea recuerdan que un periodista partidario un youtuber partidario del Chelsea en Inglaterra avisó que ese club quiere comprar alguno de estos clubes argentinos que vemos justo en la imagen Boca, Racing, Estudiantes Newels o Lanús Newels y Lanús ya se expresaron abiertamente en contra Boca claramente no lo va a hacer porque lo dijo Rick Helme Racing viene de una historia de un gerenciamiento de una semi privatización y Estudiantes de la Plata es un club muy familiar que además tiene a Juan Sebastián Verón entre sus dirigentes más importantes en este momento yo no creo que un ídolo del club vaya a venderlo por ejemplo sería un poco extraño entonces hablo del Chelsea Javier Milley haciéndose eco de lo que dijo un periodista partidario en Inglaterra yo no sé qué otro dato puede tener Javier Milley porque no expuso ninguno escuchémoslo o la voluntad de inversión manifestada por Chelsea ¿no? con querer comprarse el caso de digo de Boca de 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 News de Estudiantes y de Lanús esos son los clubes en los que el Chelsea estaría interesado en invertir exactamente entonces eso y claro entonces bueno pero entonces están las intenciones del Chelsea están las intenciones de 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 los árabes entonces y me parece que es algo que genera impacto muy rápidamente si impacto genera seguro todo cierto todo real ¿no? leyó un tweet hay dos opciones o está muy informado sobre el tema y se está preocupando poco por cosas mucho más importantes que si el Chelsea viene o no a comprar un club o leyó un tweet y lo comentó como si fuera verdad creo que las dos cosas pueden encajar claro perfectamente estaba muy preocupado gastando el tiempo en boludeces en Twitter bueno por ejemplo el otro día dijo que el pato filial era el mejor arquero de la historia respondiendo a una encuesta de un canal de televisión está bien ya la puedo responder pero maestro sos el presidente tenés un par de cositas que hacer sigamos con la respuesta igual le gusta responder noticias sin sustento o cuentas falsas parece que le fascina bien en la misma respuesta todo está en la misma respuesta para que te des cuenta de lo que dijo Rubén Darío San Lorenzo San Lorenzo aparte de fútbol tiene básquet de hecho San Lorenzo fue multicampeón de la Liga Nacional durante muchos años seguidos hockey, tenis piscina para divertirse en verano muchos espacios para compartir para aprender a vivir en comunidad y con salud el fútbol en Argentina igual que los clubes de barrio donde los chicos expanden la alegría cumplen un rol muy amplio y no sucede en otros países porque no tienen ese tipo de obligaciones no creo que el Chelsea pase en el Chelsea pase eso porque en Inglaterra los clubes son diferentes compran los clubes para invertir y competir y nada más que eso bueno es que acá vamos a lo que hablábamos al principio van por el sentido de sociedad de la Argentina por romper esos lazos sociales porque cuanto más fragmentado esté todo más fácil va a ser para ellos imponer estas políticas de ajuste y de shock pero llama mucho la atención porque el otro día charlábamos sobre cómo se enseñan las artes visuales en la Argentina y digamos lo vanguardia que es nuestro país cómo se enseñan digitalizaciones animaciones digo zarpados zarpados hasta me dieron ganas a mí de agarrar una computadora que no tengo ni idea de cómo se agarra un mouse y hablábamos de cómo no les interesa no ven algo que es propio de nuestro país que no pasa en todos los lugares del mundo no les interesa la salud pública no les interesa la educación pública que realmente yo he tenido reuniones con pibes que vienen de Estados Unidos visitan Chile y vienen a la Argentina y de golpe se encuentran con dos países que tienen el de origen y el primero que visitan que es Chile que tienen la educación y la salud privada que si no tenés guita no te educás y no sobrevivís y llegan a la Argentina y es gratuito y les fascina no es una crítica es hermoso lo que encuentran acá y todas esas cosas que nos distinguen a nosotros porque básicamente es comunidad y solidaridad son las que atacan es realmente llamativo bueno Javier Milei no piensa así y tiene más cosas para decir sobre las sociedades anónimas escuchémoslo ¿cómo se hace Javier para aprovechar ese dinero si los clubes porque digamos el DNU deja muy claro que esto es elección del socio ¿qué pasaría si los socios de esos clubes dicen no nosotros no queremos sociedades anónimas se pierde ese dinero esa inversión ¿no? bueno se seguirá con el esquema actual ahora qué sé yo yo soy hincha de Boca ahora si vienen grupos inversores ponen una fortuna en Boca y eso hace que Boca gane siempre y que River no le pueda ganar un solo partido es la pregunta de dónde firmo sí, sí, sí Dios mío los argumentos que tienes un absurdo además había dejado de ser hincha de Boca dejó de ser hincha de Boca porque jugaba Riquelme ajá eso, dale no cuenta el muchacho de hecho, claro prefería que Boca no ganara tremendo puede pasar que venga un magnate te ponga toda la guita y ganes también puede pasar que venga un magnate como está pasando ahora en el reading de Inglaterra que vamos a ver ahora un videíto de lo que pasó este fin de semana venga en 2017 por ejemplo se gaste 250% del presupuesto o sea se sobregiró 154% sobre el presupuesto por ese motivo no le pague los sueldos a los jugadores ajá se coma un par de multas un par de infracciones se vaya al descenso a la tercera división ajá después de irse al descenso a la tercera división ahora esté peleando el descenso en la cuarta división porque claro tiene multas que le restan puntos durante la temporada el reading el reading un equipo que ha jugado en primera división en la premier varios años el modelo que le gusta a Javier Milley el de las sociedades anónimas como en Inglaterra bueno una sociedad anónima de Inglaterra que supo jugar en primera que en 2017 casi asciende perdió la final para ascender y ahí lo compra un magnate chino que lo está hundiendo y sus hinchas salieron a pedirle ayuda al gobierno ayuda a la federación inglesa de fútbol y como nadie les da respuesta este fin de semana invadieron la cancha miremos las imágenes porque son tremendas esto puede pasar en Argentina si hay sociedades anónimas ahí estamos viendo como toda la gente toda la hinchada entra a la cancha si algo que no pasa nunca en el fútbol inglés al inicio del partido o sea el partido no se pudo jugar y se suspendió por este motivo después van a ver que tienen pancartas bueno hay insultos a la AFL que es la organizadora de la liga todo frente al palco donde están los dueños del club este muchacho compró el 75% de este club después de fundir un club en China y de hacerlo desaparecer y después de que en Bélgica también comprar otro club para formar entrenadores chinos y también lo mandó al descenso lo destruyó fuera de nuestro club muy zarpado porque entraron solamente a protestar se pusieron enfrente de los palcos para dejar en claro su mensaje que es en contra de la sociedad muy bien Manu como siempre un placer muchísimas gracias que bueno que hayas regresado nosotros vamos ahora a una nueva mesa de debate si te parece nos metemos con todo lo que pasó hoy en el Congreso de la Nación jornada cargadísima de expositores de la sociedad civil sobre la ley Omnibus a nada según los planes del gobierno de que empiece ya el debate final vamos la ley Omnibus ataca y atenta contra la vida de los pibes y las pibas porque en definitiva lo que está sucediendo es un ataque a la democracia y a la redistribución de la riqueza y esto genera un empodrecimiento atroz para nuestro pueblo para nuestras familias y son siempre nuestros pibes y nuestras pibas los niños niñas jóvenes los principales afectados de las políticas de ajuste y de corrimiento del Estado vivimos en un país donde más de la mitad de los pibes y las pibas son pobres la pregunta sería cómo estas medidas buscan revertir esa situación en qué título en qué título se habla de hambre y de pobreza en qué capítulo se menciona la medida de shock que se busca implementar para que cada pibe y cada piba coma nosotros sabemos muy bien que cada plato de comida que falta en la mesa de los pibes es consecuencia de la ambición y de la acumulación de la riqueza en manos de un poco pocos tienen nombre de apellido Roca Plaquier Velocopit Cotto Quintana Lewis miren es más simple sáquenle a los que nunca les va a faltar nada y repartan porque plata hay el tema es en qué bolsillos está hay algo que no nos vamos a cansar de decir nunca el hambre es un crimen en nuestro país y aprobar la ley de ómnibus y el decreto de necesidad la urgencia nos convierte en cómplices o artífices de un crimen acá de este lado no van a encontrar calma no van a encontrar tiempo a los pibes y las pibas no les sobra tiempo viven hoy y disculpen porque la paciencia no va a ser nuestro método y parafraseando a un referente nuestro el padre Cajade se hipotecamos su presente hipotecamos su futuro seguimos en vivo en Argentina Política le damos la bienvenida a Claudia Bernaza ex diputada miembro de la Asociación Chicos del Pueblo que estuvo exponiendo hoy la asociación en el plenario de comisiones en la Cámara de Diputados muchísimas gracias por venir ¿cómo estás? gracias a ustedes por la invitación bueno una jornada maratónica hoy la que se vivió en el Congreso vos conoces bien la dinámica vos conoces también qué es lo que quiere este proyecto de Javier Milei en principio qué es lo que lees de todo lo que está pasando porque la verdad es que es algo muy amplio donde golpea a todos los sectores hubo tres jornadas de exposiciones con funcionarios solo hoy para que también de su parecer la sociedad civil ya quieren avanzar con un dictamen ¿qué quieren hacer con todo esto? mira algo algo dijo Manuela hoy porque nosotros vamos a hablar en cuanto micrófono y en cuanto foro nos den vamos a hablar en nombre de los pibes y las pibas pero la verdad que es una maniobra distractiva primero te lo puedo decir desde la técnica legislativa desde la técnica parlamentaria abusar de la técnica del DNU o de una ley ómnibus para tratar cientos de temas en tan poco tiempo ya te está demostrando que en realidad eso es una pantalla o es una manera de dejarnos discutiendo en el aire sobre un modelo económico que es en el fondo lo que están queriendo imponer y que ya están imponiendo porque el DNU ya está en vigencia los aumentos indiscriminados ya están en los barrios se está viviendo una tragedia una tragedia no hay alimentación de calidad mínimamente una alimentación con todo lo que debe tener en cada familia en cada casa nuestras casas de niños tuvieron que quedar abiertas para dar de comer se están dando viandas no solo a los chicos que vienen a nuestras casas sino a familias vecinas que vienen a pedirnos se ha florecido el trueque de una manera tremenda o sea yo no sé si tomamos real dimensión de lo que está pasando en los barrios porque en realidad somos un pueblo muy pacífico entonces me parece que toda esta maniobra de hacernos discutir de hacernos hablar de un tema del otro fíjate que saltamos del deporte al turismo a la extranjerización de la tierra a la ley de los mil días protocolo para las protestas la verdad que es una gran trampa por eso nosotros nos hemos posicionado en un rechazo de todo el DNU de toda la ley ómnibus y en todo caso será el congreso el que tendrá a través de sus comisiones que charlar temas específicos y mientras tanto resolver este pueblo tiene que resolver la solidaridad social tiene que resolver su humanidad si va a dejar que este país sea como decía Immanuel el kiosco de los grandes negocios o si definitivamente vamos por un desarrollo nacional cuánto hace que no hablamos de desarrollo con inclusión social digo es increíble cómo cómo se ha perdido la idea de que el desarrollo necesita de un estado presente necesita de políticas sociales para atender a los que menos tienen a los perdedores del capitalismo ahora es vos sos un individuo vos tenés las capacidades arréglate ah no te podés arreglar y bueno es que la verdad que no sos capaz de sobrevivir estamos asistiendo a una propuesta de individualismo feroz para mí es una gran maniobra distractiva puede ser no le puedo dar otra otra razón no le encuentro otra razón recién mencionabas que volvió el treque sí 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 ¿dónde lo viste? en el barrio en nuestros barrios nosotros somos de Berazategui esquinas no no ahora se están usando mucho las redes las redes sociales sobre todo Facebook se está usando muchísimo pero perdón chicos en la plaza de once en plaza miserere sí hace mucho no pasó hoy sí hoy me sorprendió la cantidad de gente que está con las mantas exponiendo así es un montón de productos y muchas personas van algunos que les interese mucho algo quizás lo pagan u otros buscan intercambiar con otro otro bien del mismo modo del mismo modo el cartoneo se ha multiplicado todo lo que es la venta la búsqueda en la basura digamos me parece que hay que recorrer los barrios para saber que ya la tragedia se ha desatado digamos la que está preocupada es la clase media la clase pobre está ocupada en ver qué come mañana mencionabas el tema de las viandas que ya no le dan a los pibes nada más que también vienen las familias más o menos ¿cómo viste? antes daban 10 ahora quedan 15 dan 20 ahí está conmigo me acompañó Quique Espineta que es uno de los fundadores del movimiento nacional de los chicos del pueblo que junto con Alberto Morlaquetti acuñaron aquella consigna que dio lugar al movimiento el hambre es un crimen porque recordemos que el movimiento nace a partir de los chicos de la calle que era el fenómeno típico después de la dictadura cuando los chicos ganaron la estación de 11 la estación de constitución la estación de retiro y salimos una cantidad de personas maestros trabajadores a abrir nuestras casas y a recibir a los chicos eso dio lugar a todo un activismo político que acuñó la consigna el hambre es un crimen y que a partir de la educación popular puso en marcha casas del niño bibliotecas barriales clubes de barrio bajo la consigna con ternura venceremos bueno justamente Quique me decía hoy que no solo están entregando viandas a las familias de nuestra casa que son 200 viandas diarias sino que ya cada día se le aumentan 10 o 12 de los vecinos que se van enterando y le van pidiendo también las viandas eso tiene un límite también porque evidentemente no van a poder satisfacer toda la demanda de viandas y que va a pasar cuando eso sucede estamos desesperados Cristian estamos muy mal estamos muy mal venimos la verdad a llorar nuestras verdades yo estoy haciendo toda una disciplina para no angustiarme delante de ustedes la misma disciplina que tuvo Manuela hoy para hablar la misma disciplina que tiene Quique para levantarse cada mañana es gravísimo lo que pasa mucho más grave que lo que alcanza a sentir la clase media así que acompañaremos el 24 la movilización de los sindicatos creemos que la dirigencia social es la que está tomando la delantera debe tomar la delantera y en todo caso será la nueva dirigencia política la dirigencia barrial comunitaria gremial social pero la verdad que lo vamos a hacer esta movilización esta salida a las calles la vamos a hacer con mucha angustia la verdad que lo nuestro es un grito de desesperación las cosas están muy mal digamos no vamos a llegar piensen en la canasta escolar con un cuaderno a 6 mil pesos con una canasta escolar calculada en 20 mil pesos a hoy la verdad que ese es un problema de la clase media nosotros estamos teniendo problemas para dar de comer y eso sentís que no se está visibilizando del todo porque recién hablaba de Daniel estaba mencionando esto de la falta de diálogo que hay y no solamente la falta de diálogo hoy en el cangreso se estaba hablando también de bueno se dictó emergencia por esto emergencia por otro digo es inclusive la primera justificación que utilizan para imponer un DNU o para también plantear los puntos de la ley ómnibus ahora de emergencia alimentaria bueno por supuesto de eso no se habla pero a ver el proyecto de mi ley es clarísimo está abriendo la Argentina está entregando la Argentina a los grandes negocios y en esos grandes negocios entrarán en esa en esa dinámica quienes sepan entrar a esos negocios a esa a esa lógica de mercado los barrios no están en su radar no están en su radar no están en su radar ni en lo que escribe en el DNU ni en lo que escribe en la ley ómnibus ni tampoco en su discurso ni está tampoco en lo que tuitea porque se ve que tiene muchísimo tiempo para tuitear tiene tiempo de ocuparse de las cantantes famosas que no están de acuerdo con él y no tienen tiempo para mirar esto pero quizás lo que ocurra es que en el fondo él está convencido que esto debe ser así que el pobre es pobre porque quiere aquello que decían nuestras abuelas gorilas volvió y es gobierno el pobre es pobre porque quiere se compran esmalte y cigarrillo y tienen antenas de televisión en la villa bien que tienen antenas de televisión y no le dan de comer a sus hijos eso lo decía mi abuela gorila por favor y eso no se está gobernando o sea no hay derecho a la felicidad no hay derecho a las vacaciones no hay derecho bueno lo ha dicho quien hoy es secretario de medios dijo bueno habrá gente que tendrá que comer unas horas por día y no se escandalizó nadie no salió la conversación social a dar una respuesta contundente a esto la verdad que nuestro pueblo es demasiado pacífico vos decís que el pueblo es demasiado pacífico y hoy Manuela dijo la paciencia no va a ser nuestro método en el caso de las organizaciones de los chicos del pueblo tenemos una responsabilidad y en esta responsabilidad nosotros no tenemos tiempo no tenemos tiempo la paciencia no nos va a adornar y cuál va a ser el método mira sobre todo vamos a salir a cuanto foro nos pueda escuchar vamos a salir y sobre todo vamos a tener un activismo callejero un activismo en nuestros barrios tal como tuvo siempre las organizaciones de los chicos y chicas del pueblo sus líderes juveniles sus educadores siempre salieron porque nosotros no somos damas de la caridad no hacemos filantropía cuando damos de comer nosotros reponemos algo que al pueblo le pertenece por justicia le corresponde por justicia y alguien podrá decir bueno pero si el pueblo no se queja ¿por qué se quejan ustedes? porque tenemos responsabilidad como educadores populares porque hay una historia detrás de todo esto porque esto por esto soñaron nuestros dirigentes sociales políticos porque hay todo una 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 lucha por por la felicidad de las infancias que está hoy escondida detrás del derrame tóxico de basura que están haciendo los medios de comunicación y en las redes nadie se acuerda que los pibes no actúan en el mercado no actúan en el mercado están esperando que los adultos lo abriguen que los adultos le den su salida al mar sus días en la playa sus juegos quieren ser chicos así que la responsabilidad es de los educadores ¿y qué pasa ahí? porque en esto que venimos debatiendo también del Congreso más allá del peligro de funcionar como pantalla tienen muchas cosas que pueden llegar a avanzar y hay muchos sectores que fingen estar en contra de de la esencia de este proyecto de ley o de puntos importantes pero bueno están de hecho hace un ratito nada más hubo una reunión la libertad avanza el PRO la UCR hacemos cambio federal hacemos coalición federal para empezar a negociar modificaciones a la ley y poder acompañar ¿qué pasa con esos sectores? porque también son sectores que tienen tradición sobre todo la UCR en la Argentina mira dos cosas respecto de esto primero que la jornada más allá de esta crítica muy enfática que hacemos tanto al DNU como a la ley ómnibus la jornada de hoy fue valiosa porque vimos todo el abanico de temas que vos terminás diciendo así es imposible discutir así y semejante cantidad de temas es imposible pero creo que hoy sirvió la jornada de hoy sirvió para verlo materialmente fue la primera vez que vimos el abanico de temas todos juntos farmacéuticos ambientalistas dirigentes sociales gremiales bueno eso por un lado o sea que creo que para eso sirve el ágora para eso sirve el ámbito parlamentario del Congreso para que escuchemos cuál es el debate político ahora la verdad que nosotros mañana como un chico del pueblo vamos a hablar pedimos audiencia para hablar con el bloque de unión por la patria porque nosotros estamos mirando sobre todo a los bloques populares y queremos hablar por supuesto también que con la UCR porque en el ADN de la UCR hay una tradición popular a la que tienen que honrar así que nosotros esperamos ser recibidos por todos porque es desesperante la situación y nosotros estamos invitando a todos a venir a nuestras casas a venir a hablar con las mamás a hablar con los chicos a estar en nuestros comedores porque si no parece que exageramos la verdad que digo si ustedes y las personas de clase media hoy están restringiendo los gastos hoy se asustan cuando van a comprar imagínense lo que pasa en el almacén de barrio almacenes de barrio por otra parte que están cerrando porque nuestros vecinos nos avisan que con la plata que ganaron de la compra de la semana pasada no pueden reponer mercadería con lo cual va a haber una concentración tremenda también en el rubro de los supermercadistas y en el rubro alimentario en general sí la verdad es que nada uno espera que haya algún tipo de respuesta de parte de estos sectores Unión por la Patria les confirmó verse mañana mañana a las 4 de la tarde nos recibe el bloque esperamos ser recibidos por otros bloques y vamos a pedir el rechazo de plano y en todo caso si hay algunos artículos virtuosos de estos proyectos bueno que se arme el proyecto de ley específico honrando además en ordinarios y por las comisiones que corresponden pero por supuesto porque además eso de alguna manera honra al derecho parlamentario a la técnica legislativa una técnica que es liberal es liberal no la inventé yo es la técnica del Estado moderno que codifica que divide las leyes por tema que persona que jurista va a poder memorizar o recordar esta ley y aplicarla que es este desorden es una burla perdónenme pero que si como haces como realmente a ver vos que conoces se divide en comisiones un debate tan amplio en general se divide o por proyecto individual se divide en comisiones y cada comisión está especializada en un tema y recibe a personas que están especializadas en ese tema y con eso ustedes forman los diputados forman su opinión y su voto así es acá es muy difícil hacer eso ¿cuánto tuvieron? ¿hoy siete minutos? ¿a vos qué te parece? micrófono cerrado se rompieron las reglas del juego la parte casi te diría que uno ve que hay hasta cierto placer en mostrar que y voy a decir no quiero decir un insulto la verdad me importan muy poco las reglas de este juego parlamentario esto están diciendo lo dicen en el barrio lo dicen de otra manera ¿crees que puede llegar al punto de cerrar el congreso? porque aparentemente lo que está perdón está cerrado está cerrado es imposible debatir esta cantidad de leyes en dos o tres jornadas maratónicas y están hablando de llegar al recinto el sábado ¿de qué están hablando? yo fui diputada hasta hace dos años yo nunca vi esto también fui diputada en el 2007-2008 en un periodo muy fértil en leyes la ley de medios la ley de reestatización de aerolíneas con los debates que eso para llegar a esas leyes los debates que traían antes fueron meses y meses de debate de todo tipo inclusive los que estudiamos comunicación teníamos esto de leer la ley y que vos tenías el apartado de quién había propuesto ese cambio y a veces eran organizaciones súper pequeñas o abogados particulares que decían esto se podría hacer de esta forma y los diputados en esa estancia de debate lo terminaban aprobando cada ley en la Argentina la verdad que a veces uno lamenta que no haya más cultura parlamentar y que no se enseñe más esta dinámica al contrario se la denosta pero cada ley lleva a una cantidad de debate sobre un tema y te tenés que concentrar en ese tema y llamar a los especialistas de este tema acá la verdad estás diciendo que te importa muy poco llamar especialistas redondear bien un artículo que quede porque vos estás redactando para el presente y para el futuro para las generaciones que vienen acá la verdad lo que hay es negocios chicos discúlpenme es evidente es evidente no hay ningún respeto por la técnica legislativa y para mí eso es todo un mensaje sí y lo que lo que preocupa también es a ver me parece por lo menos ahora mañana lo verán ustedes de Unión por la Patria parece estar bastante clara la posición de rechazo total a este proyecto no importa qué modificaciones se quieran hacer es lo que planteas vos hagamos las cosas como corresponden en el momento que corresponden y con los tiempos que corresponden y en la comisión que corresponden ahora hay otros espacios como la UCR el bloque de Pichetto que integra otros espacios como la coalición cívica el PRO bueno ya es medio gratis que lo menciono pero que dicen nosotros estamos en desacuerdo ahora se aceptó modificaciones entonces ya ahí te meten y los agreden todo el tiempo porque el presidente de la nación está haciendo lo que vos planteas que es un poco la técnica del vaciamiento de las empresas que es denostarlas de hacer que la gente no las aprecie para después poder desprenderse de ellas sin quilombo la calle básicamente esa es la lógica pero los denostan constantemente y aún así dicen no importa nosotros estamos acá queremos negociar y eso genera cierta preocupación porque pareciera que hay una complicidad también de algunos sectores para que el parlamento no funcione por lo menos como debería funcionar y entonces la conversación social pasará a la calle pasará a la calle porque evidentemente ese contubernio esa negociación a puertas cerradas que pueden estar haciendo algunos bloques tiene cierta comodidad porque vos no tenés una calle presionando bueno empezaremos a presionar ¿cómo ves la marcha del 24? mirá se están sumando todos los colectivos sociales gremiales culturales del país con muchísima preocupación así que esperemos que sea una marcha contundente y creo que tiene que interpelar a todos estos bloques porque en todos los bloques hay gente de buena voluntad convencida digo yo pienso en muchos colegas que yo he compartido la cámara con ellos en muchos colegas de la oposición nuestra en aquel momento del PRO de Juntos por el Cambio recuerdo que son muy amantes del derecho parlamentario que les gusta la técnica legislativa que les gusta hacer las cosas bien pero además si nos queda algo de humanidad si te estamos diciendo que esto que estás por aprobar está diluyendo está disolviendo el Estado tal cual lo conociste ellos son todos personas inteligentes lo saben y me parece que lo que les falta es que se muestre que dramático es el momento así que en todo caso lo demostrará la calle yo creo que va a ser muy importante esa movilización estuvo Daniel Meléndez recién de Barrios de Pie hace un ratito e hizo mucho hincapié en que no tenían diálogo con el gobierno que no les daban bola y que tenían mucho miedo y que se sentía la obligación de alertar la magnitud de la represión que se puede estar preparando que el gobierno puede estar preparando vos como ves eso mira nosotros tenemos mucha preocupación porque las organizaciones de los chicos del pueblo vamos a ir con nuestros líderes juveniles con nuestros educadores jóvenes y pensemos que hay una generación que no ha conocido la calle dura luego de Costec y Santillán luego de los últimos episodios más violentos es como que muchos jóvenes se pudieron expresar y reclamar sus derechos hasta que llegó Macri sin ninguna escena de violencia en la calle así que sí nosotros también estamos alertando estamos cuidando pero pero de alguna manera no estamos diciendo como decían nuestras madres en me acuerdo en la dictadura ustedes todavía no habían nacido pero nos decían no vayas no te metas ¿no? por temor a la muerte de sus seres queridos de sus afectos de sus hijos así que nosotros no vamos a decir eso nosotros vamos a decir que la calle se va a poner muy difícil pero vamos a ser igual la única diferencia es que nosotros el 24 de marzo marchamos por memoria verdad y justicia con los niños con los niños de hecho recuerdo que una de nuestras consignas fue con ternura y chupetines venceremos y esta vez vamos a cuidar a los niños y vamos a ir con los líderes juveniles y seguramente con los chicos haremos algún activismo importante en algún lugar resguardado porque ellos también saben lo que está pasando son niños pero no son tontos ¿te dicen algo cuando charlas con ellos? mira fundamentalmente lo que está pasando es que los chicos están viendo lo que está pasando en las casas y lo que está pasando en la economía familiar y lo que está pasando cuando van al kiosco o cuando piden plata para ir al kiosco y ellos están viendo que la casa del niño de aviandas cuando en enero en general había más bien vacaciones en Chapman Malal o vacaciones los chicos ven lo que está pasando y escuchan las conversaciones de los mayores y lo están ya padeciendo ya padeciendo papá noel vino muy escaso este año los reyes magos también ahí nosotros en particular tuvimos alguna alguna ayuda del gobierno de Kicillof pero la verdad que a los chicos va a ser muy difícil ocultarles lo que lo que está pasando pero te decía el 24 iremos con los líderes juveniles con los educadores y las educadoras y comentaremos que se está poniendo muy difícil y tomaremos los resguardos del caso pero no nos vamos a quedar en casa ya que nombraste al gobernador y cortito si querés ¿cómo ves la provincia de Buenos Aires en este contexto? ¿crees que puede oponerse y hacer una política contracíclica a la del gobierno nacional? ideológicamente seguro va a intentar hacerlo pero ¿crees que lo va a poder materializar? bueno seguro que está haciendo eso desde ya te digo que lo está haciendo lo está haciendo desde los programas del ministerio de la comunidad van absolutamente a contracorriente de lo que está proponiendo el gobierno nacional lo que nosotros tememos es que la asfixia a la que pueda someterlo el gobierno nacional le va a traer problemas sabemos que Axel es una persona que por suerte que viene de la economía y que va a poder encontrar caminos alternativos pero la verdad que en nuestro país no hay proyectos locales no hay proyectos municipales ni provinciales que no estén enmarcados en un proyecto nacional no hay manera de ir digamos a contracorriente de lo que está pasando en la nación así que la verdad que nos tiene preocupadas también la provincia de Buenos Aires pero vuelvo a insistirte no por lo que esté pensando particularmente el gobernador sino por los instrumentos que tiene la nación para condicionar a las provincias sí bueno eso es algo que todavía no sé qué pasará hoy me decían que el financiamiento de las provincias claramente es algo muy importante porque no tienen obra pública le están diciendo a mi ley ya sacamos ganancias coparticipemos otro impuesto el impuesto al cheque para no poner una carga más sobre los ingresos de los trabajadores hace un rato la clase media recuperó algunos pesos por la quita del impuesto a las ganancias y ahora podemos tener algún tipo de herramienta alternativa para no volver a ponerlo bueno de momento de eso no se está debatiendo hay algunos optimistas que dicen que no es una prenda de negociación pero tenemos una noticia de último momento a ver último momento impactantes imágenes la verdad en los medios públicos de comunicación de la república argentina fuerzas de la policía federal con efectivos y también con vehículos estuvieron en los ingresos de las sedes atención de la agencia de noticias telam de la televisión pública y de la radio nacional esto no había sido informado oficialmente no saben los motivos por los cuales la policía se dispuso en las puertas de los tres medios públicos de las tres sedes que están aquí en la capital federal recuerden que estos medios son medios que el gobierno nacional quiere privatizar sorpresiva e inexplicable fue la descripción que hicieron desde el Cipreva frente a este operativo vemos ahí como están ya toda la fuerza de seguridad desde la tarde en los medios públicos lo tenemos Agustín Lecky referente del Cipreva en comunicación con nosotros Agustín buenas noches gracias por atendernos Carla te saluda hola buenas noches cómo estás bien bueno contanos qué fue lo que pasó con qué se encontraron y si hay alguna explicación no no hay ninguna explicación y la verdad que es la primera vez en estos 40 años de democracia que hay una presencia policial inexplicable sin ningún motivo sin ninguna voz oficial en los tres medios públicos al mismo tiempo quiero agradecer al destape porque se hace eco de esto y la verdad que es una noticia que es para intimidarnos que afecta la libertad de expresión la libertad de prensa pero lamentablemente no va a salir en los grandes medios de comunicación y bueno la verdad que nos preocupa porque un gobierno que llegó hablando de la libertad valga la paradoja bueno tiene esta manera de manejarse con los medios de comunicación estatal nosotros somos profesionales somos trabajadores y trabajadoras de prensa de los medios y lo que queremos es poder hacer nuestro trabajo de la mejor manera posible con profesionalismo y con las nuevas autoridades que estamos esperando para que asuman ¿a qué hora se encontraron con esto? más o menos ¿a qué hora fue el operativo? los operativos y mira en la televisión pública están desde primera hora de la desde temprano a la mañana yo acabo de salir del canal y todavía estaban en Radio Nacional y en Tela me estuvieron desde temprano también y me estaban diciendo que se estaban retirando en estos momentos después de que de que nosotros denunciamos esto por las redes sociales y que algunos compañeros y compañeras de otros medios hicieron eco también de la de la noticia la verdad que es inexplicable y nos preocupa muchísimo como te decía antes nosotros queremos trabajar con las nuevas autoridades como cada como ante cada cambio de gestión y también queremos debatir cualquier política que haya hacia los medios públicos en un marco institucional entre respeto y diálogo nunca le escapamos al debate desde nuestros sindicatos del CIPREBA y la verdad que queremos discutir tanto nosotros defendemos el rol social y el carácter público de Tela en Radio Nacional de la televisión pública no tiene sentido el intento de privatización no 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 significan un problema para el presupuesto nacional para poner un ejemplo en 2023 significaron el 0,9% del presupuesto entonces no es un problema económico es un problema ideológico de censura de atacar de su rol social que es el rol de garantizar las comunicaciones de manera federal el pluralismo los temas de interés público como fue en su momento el mundial de fútbol pero también ahora los festivales culturales de todo el país así que bueno esto nos preocupa insisto nosotros queremos trabajar y queremos discutir lo que haya que discutir en los marcos institucionales de respeto y de diálogo hablabas de las autoridades las nuevas autoridades de los medios públicos ¿hay algún tipo de idea de por dónde va a ir la línea si también van a intentar replicar lo que hizo el gobierno de Mauricio Macri y arrancar con una serie de despidos masivos ¿avanzaron con algún tipo de estas medidas o todavía están esperando ustedes a ver qué pasa? Mira en Radio Nacional no se renovaron algunos contratos por lo tanto mañana tenemos una radio abierta en la puerta de Radio Nacional Buenos Aires en Maipú 555 estos contratos que no se renovaron habían quedado pendientes para sufrir en Telamí Canal 7 no hubo ninguna situación desafortunada por suerte y estamos esperando que asuman nuevas autoridades hay autoridades interinas transitorias pero bueno nosotros estamos esperando y como te decía antes nosotros vivimos muchos cambios de gestión en la historia de los medios públicos a eso no tenemos por qué temerle digo cada gestión y cada gobierno les da su impronta su carácter la verdad que esperamos no tener que pasar por ninguna situación desagradable no hay motivos para hacerlo el ajuste que llevó adelante la gestión de Hernán Lombardi durante el gobierno de Mauricio Macri no se recuperó entonces hoy no son medios de comunicación que tengan una planta por encima de un medio privado por encima de los medios públicos de otros países del mundo digo los medios públicos son importantes en todas las democracias del mundo creemos que en Argentina también y por eso tenemos que defenderla mañana Agustín te hago la última qué piensan hacer no sé si están pensando desde el CIPREVA en algún estado de alerta frente a estas situaciones o van a esperar a ver qué sucede mañana si sigue habiendo efectivos de la policía en las puertas de sus trabajos nosotros esperamos que esto haya sido una decisión desafortunada aislada de alguna persona que no tuvo en cuenta la gravedad de esto y que alguna voz oficial nos explique por qué sucedió esto también esperamos que bueno que se vayan rápidamente y que no vuelva a suceder porque desnaturaliza la función de cualquier medio de comunicación no solamente un medio público así que es preocupante la verdad que es muy preocupante y por otro lado estamos en estado de alerta y movilización por toda la situación incluso por la situación laboral en la gran mayoría de medios privados estamos con paritarias absolutamente dilatadas en un contexto donde la Secretaría de Trabajo tampoco promueve casi una discusión salarial y donde tenemos los mismos problemas que toda la clase trabajadora y que toda la sociedad y por eso nos plegamos con fuerza al paro del 24 de enero que convocó la CGT y la CTA que nos parece oportuno necesario y que creemos que hay que que hay que poner un freno al DNU y a la ley OVNU que también nos afecta a todos y que va a generar los peores índices de pobreza en la historia de nuestro país en tiempo récord Agustín te agradecemos mucho por este rato con nosotros obviamente el Destape quedará abierto a cualquier novedad a cualquier cosa que ustedes necesiten así que seguimos en contacto ¿vale? Muchísimas gracias a ustedes un abrazo un abrazo bueno toda la cobertura también en el DestapeWeb.com acá en la radio fuerte lo que veíamos recién Claudia dijiste cuando lo escuchaste y cortito que ya nos tenemos que ir es como si no tuviéramos democracia Sí este modelo no cierra sin represión así que me parece que lo que se está cancelando es la democracia tal como la conocimos y el modelo cierra así vamos a ser una tierra de negocios de negocios concentrados y bueno el que se aviene a este modelo bien y el que no bueno sobrevivirá como pueda así que lo que estamos tratando de defender es la democracia este modelo cierra con esos carros de asalto si no no cierra Muchísimas gracias Claudia por acompañarnos hoy la verdad que un placer Agus lo mismo Flor muchísimas gracias como siempre Cristian nos vemos mañana Sí claro nos vemos mañana a las 7 de la tarde con más Argentina Política gracias Gracias